Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo directo Que creo que estamos ya en directo Si no me equivoco Esto, sí, exactamente Y se me escucha, así que perfecto Ya está todo, empezamos ya Los que estéis viendo esto en diferido Perdonad, joder, es que he cambiado Esto voy a cambiarlo, esto está De forma momentánea, un poco He cambiado un poco el setup y como veis Ha cambiado un poco el fondo Es que estoy viendo todo el rato ahí porque antes tenía la cámara Hacia allá, ¿sabes? Ahora se me hace muy raro Pero bueno Si miro hacia allá, que sepáis que es por eso La costumbre ya de mirar Hacia la izquierda, de hecho No sé si he tenido alguna vez a la derecha la cámara No lo sé, ahora estoy recordando Y no lo recuerdo Pero bueno, he cambiado un poco todo el setup Estoy intentando que todo funcione Un poco bien Y veremos, ¿no? Veremos si lo hace Nada, voy a buscar el directo Antes de nada Vamos a ver si esta vez Me aparece el directo Con la otra cuenta Porque el otro día Recordar que no No aparecía No estaba en directo Ahora sí Hoy sí que me aparece Mira, fijaros Hoy sí que me aparece Que estoy en directo Así que A ver Así que Sí Perfecto Perfecto Hoy sí que me aparece Que estaba en directo El otro día No apareció En mi otra cuenta Cuando estuve mirándolo Vamos Ni rastro De que estaba yo en directo O sea Nada Pero bueno Dicho lo cual Y Coiko ¿Qué tal estás? Me acaba de llegar el aviso Perfecto Me alegro Me alegro muchísimo De que te haya llegado el aviso Pues Nada Voy a invitar A un amigo Que los que ya Seis un poco veteranos Pues ya sabéis Quién es Henry Y bueno Que le voy a llamar A ver si se escucha por ahí Claro Se va a escuchar por los altavoces Entonces yo tendré que ponerme Los cascos Vamos a ponerlo los cascos Si no Se va a escuchar triple A ver Genial Muy bien Ahora el bluetooth No funciona Increíble Esto es increíble Amigo A ver Un segundito por favor Habrá que hacer La ñapa de siempre A ver Hay que desinstalar El bluetooth Del ordenador Para darle Y volver a habilitarlo Y debería conectarse A ver En unos segundos Si se conecta Ahí se ha conectado Perfecto Muy bien Pues A ver Se escucha A ver No sé si A ver tío ¿Me escuchas? Sí Te oigo Vale Y se escucha ahí también En el directo Así que Perfecto Joder macho Es que Volvía a no funcionarme El auricular El bluetooth Así que Bueno Ya está Un poco raro La cámara Se me hace muy raro La cámara Pero Está bien Te estoy viendo El directo Es muy raro Es muy raro Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Ahí ya iremos colocando Poco a poco Lo que pasa es que No hay sitio Para todo Entre las tres pantallas Que tengo El micro ahí Metido Por la mitad No tengo sitio Para todo Ay dios Coico Bienvenido El otro directo Se quedó en oculto No Los directos Ya os avisé Que los dejo Únicamente Al principio Al comienzo Para miembros Porque Lo primero que hago Es un timelapse De ese vídeo Y después Lo resubo Para todo el público O sea Antes os acordáis También que Hacíamos en Twitch Lo mismo O sea En Twitch Era para suscriptores Y yo lo subía Días más tarde Para el canal Para todos los públicos ¿Vale? Para poder subir El timelapse Primero Y después subir El directo Así que tranquilos Aunque estén oculto O para miembros Vais a verlo De todas formas Si no sois miembros ¿Vale? O sea No os preocupéis Viriles o no Lo podrías Exactamente Una pregunta Mario Un saludito ¿Has tenido alguna experiencia laboral Trabajando como...? Sí, sí, sí Claro, claro Si llevo Diez años trabajando Espera No, diez años Espera Pues no sé si llevo Diez años trabajando O desde que empecé Bueno, nueve o diez años No sé exactamente No me acuerdo la fecha Es que siempre me he río Entre cuándo empecé Y cuándo empecé a trabajar Que eran Tuve más o menos Un año de diferencia No sé si fueron Once, doce, trece meses De diferencia Entre que empecé A estudiar Y empecé a trabajar Entonces No sé si son nueve o diez años De esto De que empecé A trabajar en esto Sí, sí Vale, pues Vamos a seguir ahí con Tú que estás esculpiendo ¿Estás ahí con impresiones O alguna movidilla? Justo acabo de poner La impresora De vuelta En marcha Estoy con la última pieza De la base Y van a ser Otras dieciocho horas Madre mía La última terminó ayer A las dos Y algo de la mañana Y la verdad Estaba un poco Cansado Para ponerme A pasar el La pieza Pero el slicer Yo va Mañana Mañana lo pongo Me he quedado frito Me he despertado A las A las once Y bueno Una cosa y otra Bueno Pitos y flautas Como dice Bueno Poniendo aquí La impresora en marcha Ya te pasaré fotos Vale De la base Porque Es enorme Aparte de que es enorme He hecho los cortes Para que encaje Un zigzag Sí Siguiendo Usando booleanas Pero lo que pasa es que Booleanas con Un tamaño Muy específico Porque la impresora Que estoy usando Es una impresora De filamento Y tiene una tolerancia De 0,2 milímetros Quiere decir Que hay Una diferencia Entre Las piezas Que tú envías Y las que se producen Las descripciones Es 0,2 Está viendo eso Pones Pones las booleanas Que tengan Exactamente ese hueco Y las piezas Que salen Encajan Perfectamente Qué guay tío Esa sensación Es la hostia O sea Cuando encaja una pieza Perfecto La última que saqué También le di un poco De margen De error Y tal Y encajó Clabautio Y es una sensación Increíble Lo único que me preocupa Que luego la gente Que veía imprimir Este archivo Más adelante Si van a utilizar La versión de Rosina Que lleva La misma Esto pues A lo mejor Habrá gente Que les quede Un poco chueco La mayoría Les va a encajar Perfecto Pero que les quede Un poco chueco La verdad Lo veo complicado De todas formas Estos cortes Están diseñados Para ir Debajo de una tapa No se van a ver Ya No pero es que Tengo muchas ganas De verlo Porque bueno La gente Para avisarles Es una figura Muy grande Muy muy grande De esas que me gustan A mí Y La base es enorme Si yo saco bases enormes Esta es enorme Entonces Ha tenido que hacerlo En varios casos Ahí Mola mucho Esta base Mide de diámetro 37 centímetros Y pico Casi 38 Y de alto Son 7 centímetros Esta parte Más luego Una tapa Que es otro Medio centímetro Más Casi 8 centímetros De alto Madre Es enorme Si La tengo al lado De la Chungli De un cuarto Y la base Es Enana Enric ¿Qué tal estás? Muy buenas Feliz viernes Igualmente Muy buenas Muy buenas Tío Si Ahí está Que bueno Tío ¿Qué andas haciendo Tío? ¿Sculpiendo un poquillo O cómo? No Tengo que pasarme por el grupo Un poquillo A charlar un poco Madre mía Hoy también se me ha hecho tarde Ya habrías dicho Porque ya sabéis Los que estuvisteis el otro día En directo Ya os dije que iba a hacer Antes de ayer directo Y ayer también Y se me ha ido por completo El tiempo Tío Es que no hay tiempo No hay tiempo Y Yo hace tantas cosas Tío Pero es que no No hay tiempo Ayer Sergio me dice No me da tiempo Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro El sábado El sábado lo hago Y ahora Hace 20 minutos Me dice Tío Que voy a hacerlo ya Sí Se me complicó Tío Se me complicó Bueno no complicar Sino que me llevo Un montón de tiempo Tío Y al final Si ayer acabé A las Ah no Ayer acabé un poco antes Ayer acabé Hacia las 8 y media 9 me parece que acabé Antes de ayer Tío A las 11 y pico Tío Y digo ¿Qué es esto? Tío Pero levantarme Eso desde las 7 A las 11 y pico O sea Sin parar O sea Digo yo Joder macho Y yo pensé Y yo ahí Que iba a hacer un directo De 4 horas Y yo Sí, sí, sí Increíble Vamos Perfecto Calculado Vamos al milímetro Pero bueno Pero bueno Diamond Wolf La verdad me gustaría Mucho Ah Que se ven En los 8 meses Vale Es un curso De 8 meses Desde este octubre O sea El siguiente mes Que viene Hasta mayo Finales de mayo Y se ve Básicamente Absolutamente Todo el proceso Se ve Anatomía Z-Brush Cómo esculpir Las herramientas De Z-Brush Por supuesto Se ven ropa Hasus Face Pues entre topos Y tal Con una diferencia De que este año La gente Aunque la teoría La voy a enseñar Para todos Vale Va a poder elegir Una disciplina en concreto O sea O bien Estatuas para coleccionables O bien cine y videojuegos Vale Entonces Tú eliges tu camino En qué quieres trabajar O bueno Si quieres Puedes hacer las dos modalidades Para saber un poco de todo Pero Simplemente Eliges una modalidad ¿Sabes? Y vamos trabajando Sobre Pues todo eso La anatomía Correcciones Y tal Y es en directo Todo el curso Es en directo O sea En directo Me refiero Que estáis conmigo No son vídeos Grabados Ni cosas Similares Entonces No Pues Cualquier nivel Es aceptable O sea Me refiero Si no sabes nada Yo el primer día empiezo Con Zeta Super básico O sea Vale Las primeras dos semanas Por ejemplo A los que ya saben Les doy un trabajo A hacer Para que hagan Mientras A los que no saben nada Les instruyo Digamos En cómo usar Zeta Una vez que ya sabemos Usar Zeta Ya empezamos A esculpir Si tú vas a hacer Cosas más básicas Si todavía no sabes Esculpir Y el otro Harán cosas un poco Más avanzadas Pero la corrección De vuestro trabajo Va a ser dependiendo Del nivel O sea No tiene sentido Si tú Acabas de empezar Yo voy a ir A formarte Digamos En las formas Más grandes Por musculatura Proporciones Etcétera Y a uno Que igual Controle ya más De eso Que ya tenga Un nivel Más específico De eso Pues vamos Más al detalle En cosas más pequeñas Entonces cada uno Dependiendo del nivel Que tenga Yo voy a corregirle Según ese nivel O sea Yo no te voy a exigir Una cosa Que le exijo A uno que lleva Tres años Entonces Me refiero Que cada uno Está adaptado Pues de baja Pero bueno Así tengo tiempo Para tener cursos Ah Estás con Juan No jodas Qué bueno Qué bueno Ya estuve hablando El otro día con él Ahí que Estaba ahí con el curso Súper contento y tal O sea Estuve ahí El otro día Por aquí Se pasó Y Estuve hablando con él Y nada Muy guay tío Muy guay Es un crack Es un crack Y qué tal Qué tal el personaje Bueno Pásame alguna imagen O alguna cosilla De cómo lo llevas A ver qué tal Qué bueno Qué bueno tío Nada Como vemos Sobre el curso de Sergio Tengo que dar un testimonio Porque yo he hecho El curso de Sergio Igual que Enric También estuvo ahí Doife La primera Clase La primera pregunta Que le dice a Sergio Oye Sergio ¿Cómo saco la esfera? Que es que a mí no me sale Sí Al final A mí O sea De hecho Disfruto mucho La primera semana Porque me gusta mucho Meter a los nuevos A los que no saben nada Como Iniciarles en esto Me gusta mucho Y a la vez Y a la vez me gusta mucho Sabes como Os pedía Como el primer trabajo Que cogieseis un personaje Que os gusta Y me hicieseis un busto De ese trabajo Lo mejor que pudierais Yo también para tener Una referencia Desde dónde comienzas O sea Qué nivel comienzas Me gusta mucho Porque Ahí empiezo a ver A la gente El nivel que tiene Y tal O sea Esas dos semanas A mí Como profesor Me gusta muchísimo Como poner el punto de inicio Esas dos semanas Lo disfruto Muchísimo La verdad Muchísimo lo disfruto Y luego por supuesto La anatomía Y tal O sea Esas disfruto Muchísimo No te voy a mentir Hay días En los que Sufres un poco Porque hay que trabajar Pero En cuanto pasas Un poco Más que Es la incertidumbre De que tienes miedo A hacer algo Que no has hecho antes Sí Y tienes miedo A cagar la canapas Pero En cuanto van Pasando los días Sergio te va convenciendo De que eso es normal Sí Completamente Y se lleva Se lleva mucho mejor Mira yo Muchos alumnos O gente Incluso Que no son alumnos O sea Gente que me contacta Por mensajes O lo que sea Me dicen lo mismo Joder Es que quiero tener Un nivel ya No sé cómo Para quitarme Esta frustración De que No sale como quiero Os advierto una cosa Tengas el nivel que tengas Siempre vas a estar frustrado O sea Me refiero Siempre Si tú tienes un nivel de 5 Por ejemplo Tu cabeza va a estar En un nivel de 7 O sea Buscando ese nivel de 7 Si tú estás en un nivel de 2 Estás buscando el nivel de 5 Si estás en un nivel de 8 Estás buscando el 9 O el 10 O sea Siempre Quieres Conseguir algo mejor ¿No? O sea Bueno Y de hecho Eso nos hace progresar O sea Si no tuviésemos Esas ganas De hacerlo mejor No Vamos Nos quedaríamos Estancados en todo Lo que pasa Que hay que saber Llevar O sea Hay que ser consciente De dónde estás Y saber llevar Bien Ese Digamos Ese proceso O sea Disfrutar del camino Las expectativas Diría yo Sí también En tu cabeza Tienes una idea Quiero hacer esto Quiero hacer una cara De Perico de los palotes Quiero hacerle El brazo de Hulk Y tienes Esa expectativa Y luego te sale El brazo de Popeye El marino Quieres A 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 Te sale Sloth de los Goonies Sí Sí Completamente Completamente Entonces Yo Te diría que O sea Con la frustración Tienes que aprender A lidiar con ello En el sentido De que Siempre vas a querer más Y siempre vas a Mira Eso me pasa algo Parecido con el trabajo Y Henry Pude corroborarlo Yo termino un trabajo Y mi mente está Guau Qué ganas tengo De terminar este trabajo Para estar libre ¿Sabes? O sea Para tener un poco libre De disfrutar un poco Y descansar Y dormir un poco Tal Acabo el trabajo Tío Y mi mente ya Actualiza Digamos Tareas Y meto cinco trabajos más Y ya está Toma por culo O sea Ya no tengo libre ¿Sabes? Y vuelvo otra vez al círculo Qué ganas tengo de terminar Los cinco trabajos O sea Es un círculo constante ¿Sabes? Eso me lleva diciendo Todo año Me lleva diciendo Todo año Ah Voy a Ah Voy a hacer directos Que ahora ya tengo Esto terminado Ah No Pero voy a Voy a hacer una Una figura de anatomía Voy a hacer Un personaje Voy a hacer El jodido lleva dándome Largas Con Ocho meses Totalmente Totalmente Y eso es algo que no sé O sea Que no gestiono bien O sea Me refiero Yo soy partidario de que Cuando terminas O sea Un buen trabajo Que llevas tiempo Que llevas tal Tío 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 Cogerte un periodo Me refiero a unos días Me refiero a no coges Un periodo de cuatro meses Unos días de relax mental Desconectar Quitar de ordenadores Tal Y es algo que tengo que aprender ¿No? O sea Y la frustración es lo mismo Que no consigas el trabajo El nivel del trabajo Que tú quieres No te debe frustrar Tienes que intentar Anteponerte a esa frustración Y decir Esto es normal ¿Vale? Así que Tranquilo Y vamos a continuar ¿Sabes? Tienes que anteponerte a esa frustración Porque esa frustración va a estar contigo Contigo Toda la vida Yo decía eso el primer día Cuando llegue al nivel de no sé qué Ya está Se acabó la frustración ¿Sabes? Llegas a ese nivel Y tienes un nivel mayor Porque quieres conseguir más cosas ¿No? Entonces Siempre es como Quieres más Quieres más Y al final Tienes que intentar decirte a ti Tío Frena O sea Siempre vas a querer más Que la ambición está bien Está bien Quiere progresar Exactamente Eso está bien Pero no hay que autocastigarse Exactamente Es que No valgo para nada Porque No soy capaz de Hacer esto Esa Esa autocrítica Tan fuerte No es sana Sí Hombre Hay que ser consciente De que A ver Tu nivel no es la hostia Desde el principio Pero Tampoco lo fue el de Da Vinci ¿Sabes? Claro Bueno Hay gente que tiene Como una capacidad Un don Como la gente que tiene Pues memoria fotográfica ¿No? Que Que ve una cosa Se queda tal Y yo pues Para memorizar una cosa Pues yo que sé Tengo que Vaciar mi disco duro Casi de la cabeza ¿Sabes? O sea Entonces Hay gente que tiene capacidades Que Facilidades O talento Llámalo como quieras Pero No te tienes que comparar Con nadie Tú tienes tu camino Y Tienes que seguir ese Camino ¿Sabes? O sea Y ya está No hay más Para mí El ejemplo Máximo De esto Que la gente Seguramente Reconocerá enseguida Es el de Messi Con Cristiano Messi Evidentemente Tiene un talento Brutal Cristiano A ver Es muy bueno No llega al talento Pero Cristiano Es que es puro trabajo Me refiero Lo ha conseguido Por puro trabajo Es un enfermo Del trabajo ¿Sabes? Y entonces Digamos que Bueno No ha nacido como Messi En cuanto a talento Pero lo ha suplido Con trabajo Y ya está O sea Me refiero No hay que Bueno No hay que matizarse Mucho más Messi nació Con Con enanismo Sí Enanismo Sí Y Club Barcelona Le pagó el tratamiento Cuando Argentina No se lo iba a pagar Sí Así que A ese lo fabricaron A ese lo inflaron De tratamientos De drogas De entrenamientos Desde que era un crío Sí Completamente Pero es Lo que te quiero decir Que Ponte a currar Como un cabrón Y ya verás Cómo salen las cosas Sí No, no Pero digo Que el talento Siempre existe Digo Para que la gente Tampoco se compare nunca Porque Te puede salir un tío Que en dos meses De repente Esculpe que te cagas Y dices Soy un puto mierda No, 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 no Ese tío Le ha tocado la varita El don y tal Bueno Es un tío Random O sea Es diferente a ti Y listo Entonces No nos comparemos Con nadie O bueno A ver Si estáis en una competición De fútbol Evidentemente Te tienes que comparar Porque quieres ganar Pero en este sentido Aquí En esto Tío Estamos aprendiendo Estamos disfrutando Y estamos Esto Yo en sí Lo veo un poco más Con el contexto De que Esa persona Que tú ves Que ha pegado el salto Eres tú Sí También También Dentro de un tiempo Porque dentro de un tiempo Tú darás el salto Porque algo en tu cabeza Encajará Empezarás a ver cosas Que no veías Y alguien que te ve de fuera Va a decir Cabrón Cómo has pegado ese salto Tú te estás dentro Exactamente Lo digo más con los tiempos O sea Sí Sí El tiempo Pues depende De Muchísimos factores De cuántas horas le echas De Cómo son esas horas Que le echas Porque a ver No es lo mismo Estar delante de Z Pincel para arriba Pincel para abajo Sin hacer Gran cosa Que Entender Qué es lo que haces Completamente Y luego La mentalidad De la persona De cómo Asimila De Cómo es capaz Sí, sí Completamente Yo por ejemplo Yo sé que Hacer directos Para mí Para aprender No es el entorno Más favorable Porque estoy Concentrado en el chat No estoy buscando Usando referencias Como suelo usar No tengo la tranquilidad Del proceso Que yo suelo tener Para aprender Pero a cambio Me gusta Porque disfruto un rato Hago cosas diferentes No me encierro Siempre en ese estudio Profundo ¿Sabes? Entonces Tiene cosas diferentes ¿No? Pero Al final Lo importante de todo Y lo que os digo Y al final Que Joder Es que Yo de un Mensaje De una línea Yo saco aquí Vamos Una conversación De cuatro horas Pero Lo que quiero decir Con esto Que tengas el nivel Que tengas Sea Novato Sea más alto Tal No No os comparéis Con los demás Y sobre todo No os frustréis Porque Esa frustración Es que Mucha gente Me dice lo mismo Muchísima gente Me dice Joder Es que No sabes lo frustrante Que es Además Alguno me ha dicho No sabes lo frustrante Que es empezar Y digo Ya Pero tú te crees Que yo Yo nací en este punto O sea Me río Que yo también Pasé por ahí ¿Sabes? Entonces Sé que es frustrante Y sobre todo Cuando ves trabajos De otros Y tal Pero Disfruta el camino De verdad te digo Disfruta el camino Porque Verte esa evolución Notar esa evolución Es Es increíble ¿Vale? Pero tienes que Mentalmente Tienes que Estar preparado Os puedo dar Un caso Más concreto A mí me ha pasado De estar así Cabrón Este El propio Enrique Está aquí en el chat Este hombre Pegó un salto En un mes Sí 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 Y este hombre Trabajaba por las mañanas Cargando La furgona De Subministros médicos Para ir Para ir a Repartir toda la mañana Por ahí Y luego llegaba a casa Y se ponía a trabajar Completamente O sea Un trabajo increíble Sí, sí, sí No, no Completamente Yo total Admiración por Henry Porque es que Por Henry Perdón Porque No, pero Yo me acuerdo Es que Hoy en día La gente Joder Es que Tengo tal, tal, tal A ver Que es una putada Hay gente que tiene Situaciones jodidas Pero A mí Casi Me dio un chungo Ya del estrés Hace muchos años Cuando estaba estudiando Trabajando Tal, no sé qué Bueno, tenía mil cosas Tampoco quiero O sea Explicar aquí todo Pero Me dio casi un chungo De que Es que Estaba en una situación Límite Pero es que al final Si te excusas Dices Ah, tengo Muchas cosas Y lo dejo todo Pues no conseguimos nada Tienes que forzarte Y tienes que saber Parar Para descansar Esto me recuerda Sabes Cuando jugamos a videojuegos Bueno, esto también pasa La realidad Pero cuando tienes Un arma de esas Que tienen munición infinita Pero se recalientan ¿Sabes lo que te digo? Sabes que cuando se recalienta A tope Se te pasa un minuto Hasta que se te enfría Y entonces te matan Porque no puedes disparar Pues Esto es un poco lo mismo Tienes que recalentar Lo suficiente Como para que no llegue al tope Dejar enfriar Un poco Para volver a disparar ¿Sabes? Si la cabeza se recalienta Completamente Al máximo Va a explotar O sea No has sabido Digamos Descansar a tiempo ¿Sabes? Entonces Hay que saber Recalentar lo suficiente Pero no llegar al tope Y saber descansar Lo suficiente Entonces Ese es el punto ahí Idóneo Digamos Para Para Eso es Es un baile Que tenemos que aprender A hacer con nosotros mismos Totalmente Sí, sí Y Unos días Tu límite estará En un sitio Otros días Tu límite estará Más cerca Más lejos Sí Pero poco a poco Vas a empezar a encontrarlo Y vas Ahí es cuando empiezas A decir Vale Ahora soy productivo Ahora soy capaz De De Trencar esto Porque llega un momento En que Alguien te pregunta Oye Y esto ¿Cómo se hace? Y tú dices Ah mira Pa, pa, pa Y te sacas una mano Sí Y es algo que A lo mejor Te había costado mucho tiempo Pero de repente Ese día Te hace click Y Sí Completamente Y eso también Es algo muy Muy bueno En el curso de Sergio La gente que está ahí Sí La gente que está Muchos Son de Nivelos parecidos Otros tienen Más Otros tienen Menos Sí Es lógico Pero Suele ser gente Que te ayuda Que tú hablas con ellos Sí Y la verdad Que echan una mano Siempre Sí Sí Completamente O sea En ese sentido La verdad Que me tocan Además Había Bueno Sin querer contar cosas Pero Digamos que He tenido una suerte En el curso Tío Que me han tocado gente Siempre súper Súper amable Súper Buen Rollista Y Disfruto Un montonazo Un montonazo De hecho He tenido incluso Gente de dibujo He tenido gente O sea Con distintos Puntos de vista Pero que O sea Puntos de vista En el sentido De que Distintas profesiones Pero con Que ya conocen Un poco Cómo funciona esto Digamos Sobre todo Mentalmente De cómo Son los procesos Y tal Y cómo ayudan A los demás A que se Entiendan Ese mismo proceso De trabajo De tal O sea Entonces Me gusta mucho Bueno Ahora hablaré Y me tocará Pues algún A un loco Por ahí ¿Sabes? Pero Yo me refiero Que por suerte He tenido alumnos Que hemos tenido Muy buen rollo Además Hemos terminado Siempre el curso Hablando Como súper Cercano Como amigos Como tal De hecho Pues Henrik Henrik también Son gente Que vamos Les tengo como Ya amistades Por supuesto Y hablamos Con Henrik Hablo Cada vez Por tres Y eso Al final Es porque El curso Es algo natural Y supongo Que digo yo Que al igual que yo Pues otros cursos También habrá gente Similar Lo que pasa Que a veces Te toca El rana ¿Sabes? Y dices Joder Me ha tocado el rana Y por suerte Estoy disfrutando Yo mucho De los cursos Porque por ahora No aparece ese rana No aparece Esa persona Pero Pero eso Cuando tocan Experiencias malas Son muy malas Pero por suerte He tenido Experiencias muy buenas Hasta ahora Y la verdad Que eso es lo que Me hace seguir O sea me refiero Para los que no sepáis Yo hace unos cuantos años Iba a dejar de ser profesor Del todo Por unas experiencias Que tuve Y me di una oportunidad más Y en esa oportunidad La verdad Fue un año Increíble De bueno Aparte de lo académico Y tal Sobre todo Joder El trato con el alumno Era increíble O sea increíble Y disfruté Como un crío O sea Y a partir de ahí Dije Quiero seguir con esto Y me di una última oportunidad No sé cómo O sea No Ni quería darlo O sea Pero al final Me la di Y los últimos años Desde entonces Ha sido Super guay Super guay O sea Es que para mí Al final dar clase Es Instruir a la persona O sea Entonces si la persona No quiere ser instruida O es mal rollera O yo que sé Tal Yo ya O tiene un ego Que se lo pisa Que no acepta También Exactamente Sí También Es algo que Te vuelve vulnerable Cuando estás en un curso De estos Sí Tú presentas un trabajo Y La labor del profesor Es señalar los fallos Sí Completamente El cómo El cómo Lleves tú El feedback ese Sí Te puede joder el día O la semana O el mes Sí Porque a veces No somos capaces De De aceptar O de gestionar Esos fallos Y a ver Es un curso Este es para aprender Los fallos Son cosa Natural No hay que tomarlos Como Que es el fin del mundo Completamente Sí Simplemente Que es algo Que no has visto En el momento Pero Eso es Pero Henry Te digo una cosa A mí me dice una persona Un alumno Joder Me ha jodido Me ha jodido La corrección Porque tal Porque tal Yo No pasa nada O sea Me refiero Yo le explicaría Lo que estás diciendo Tú exactamente ahora Le explicaría Tranquilo Estamos aquí para ayudar Para que mejores Para que tal Pero si me viene uno Que se me pone farruco ¿Sabes? O sea En plan Es que eres un Un gilipollas Porque Yo Mi trabajo es la hostia Y no tienes ni puta idea Eso ya es otra cosa ¿Sabes? O sea Que te duele a ti Una corrección Sobre todo A los novatos Es completamente normal Es completamente normal Pero si La persona me viene Y me dice Oye Sergio Joder Me has dicho Y me he sentido como mal Me he sentido tal Como que me expresa sus sentimientos Yo no me voy a enfadar por eso Es una persona Es un sentimiento Los sentimientos al final Afloran Y no pasa nada Por compartirlos Pero si te viene el típico Pues eso Como os he dicho Que te viene chulo Te viene tal Pues dices Es que no hay solución con ese tío Con el otro sí Porque el problema está En que le ha dolido Digamos de alguna forma Vamos a tratar eso Vamos a trabajar Para que no le duela Y para que vea La parte constructiva Pero si te viene un tío Que no quiere escuchar Directamente no quiere escuchar Y se lo toma toda mal Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Ahí es donde me preocupa a mí En ese momento Es muy jodido Es muy jodido Pero bueno Esos son distintos perfiles Que hay Y por suerte Ya digo O sea Casi nunca hay Bueno De hecho Hay gente que le duele Hay gente que me ha dicho Literalmente Oye Me ha dolido No sé qué Si puedes decírmelo Un poco más suave No sé qué Hay gente que me lo ha dicho Y yo me adecuo Le doy la charla Le digo Yo al final Siempre digo lo mismo Y los que estén aquí Seguramente Sabrán Yo en las correcciones Trato de ser Lo más suave Pero decir Lo que tengo que decir O sea Me refiero Si tú tienes Un fallo En los ojos Por ejemplo O sea En los ojos del modelo Me refiero Se puede decir Exactamente lo mismo Diciendo Oye Esta curva del ojo Esta no sé qué Pues esto Se podría mejorar Haciéndolo así Así Tal O decir Qué puta mierda De ojos esta ¿Sabes? O sea Qué cojones has hecho aquí O sea Que es lo mismo Al final estás diciendo Que está mal Y que tienes que corregir Pero me refiero Las maneras de decirlo Sí Hay formas Y yo por ejemplo Trato siempre de ser Un poco suave Pero siempre soltar Lo que quiero soltar O sea Me refiero Ser un poco Sibilino Digamos Pero soltar Lo que quiero soltar Que al final Es la corrección Entonces Eso lo he aprendido Porque yo Siempre lo he contado Y esto seguramente Aún No sé si Bueno es que Lo he contado Pero no me acuerdo A quién lo he contado Pero a veces lo cuento Y yo tuve una experiencia Bastante traumática para mí O sea traumática En el sentido de que Me dejó un poco tocado Porque era una chica Que estaba dando clase Y la chica tenía problemas Fuera de todo esto Tenía problemas ¿Y qué pasó? Que le hice yo una corrección Y tampoco O sea me refiero No le hice fuerte ni nada Pero Le hundió tanto La corrección Fue una corrección Normal y corriente O sea me refiero Los que sean alumnos míos O hayan sido Sabrán un poco Por dónde van las cosas Pero La chica se hundió tanto Que lo dejó Y Y entonces Yo me di cuenta De decir Hostia Es que El profesor No solo es profesor No solo da clase Sino que tiene que ser Un poco psicólogo ¿Sabes? O sea psicólogo En el sentido de que El acercamiento Sí El acercamiento a cada persona Es muy distinta Muy muy distinta Entonces Yo por ejemplo Con Henrik Ahora que Ya llevamos años juntos Le he corregido muchas veces Él también Cada vez Digamos Soporta muy diferente Las críticas A cuando empezamos a estudiar Por ejemplo Cuando empezó a estudiar Conmigo Ya Hay una relación diferente Y yo ya sé Digamos Ahora le puedo hacer Unas críticas Mucho más duras De lo que hacía antes ¿No? O por ejemplo Bueno Hay No quiero poner nombres Pero No por mal Simplemente porque Igual no quieres He mencionado y ya está Pero hay otro alumno Por ejemplo Con el que siempre Hablaba muy fuerte O sea me refiero Muy directo O sea hay un alumno Que hablaba muy directo Y encima Muy de risas O sea de risas En el sentido de que Había mucha confianza Y llevaba muchos años Conmigo y tal Entonces Desgraciado De Hardware of Tanks Y siempre Y ese Con ese por ejemplo Yo hablo mucho más Claro Mucho más directo Y mucho más Porque el tío además Acepta muy bien la crítica Es muy majo Súper respetuoso Un Vamos Un crack el tío ¿No? Y Llevo muchos años Con él Y Y puedo hablar Y puedo hablar Tranquilamente Y decirle Mucho más Directo Las cosas Y tal Entonces Yo ante todo Si empieza el curso Y no conozco a la persona Personalmente Yo voy a empezar siempre De manera Suave Suave en el sentido Del tono O sea no De la corrección De tono Y voy conociendo a la persona Y voy digamos Adaptándome a su personalidad ¿No? O también Intentando hacerle ver Que esto es algo bueno Que realmente es algo bueno La crítica ¿No? Para eso estamos en el curso ¿No? Entonces Eso Eso afecta mucho Digamos A los alumnos Y ese evento traumático Que tuve yo Traumático Porque a mí Yo me siento muy responsable De la gente que llevo Y para mí Yo intento Digamos Dar lo máximo Y que aprendan lo máximo Entonces Cuando una persona Por una situación así Lo deja A mí A mí me Me afecta mucho O sea me afecta mucho Porque Yo Para mí los alumnos Son la prioridad máxima Porque confían en mí Y es mi prioridad máxima ¿No? Y aquello me hizo ver Que Tengo que Hacer un perfil primero De cómo es la persona Para tratarle de esa forma Y tratar Digamos De personalizar La La intervención Digamos ¿No? O sea Personalizar un poco Para que Sea algo Si yo tratase a todo el mundo igual Habría gente Que lo llevaría muy bien Y habría gente Que lo llevaría fatal Porque al final Cada uno quiere Que se le trate un poco De una forma distinta Entonces Pues eso Sin más No sé No sé a qué ha venido Esta charla Pero bueno He empezado Yo empezaba Y os digo Que también Hay que poner Un poquito De nuestra parte Para ello Porque si Sergio No habla No habla contigo No te va a conocer En la vida Y yo Personalmente Cometí este fallo El primer año El primer año Las primeras semanas Porque yo estaba Muy por detrás De la mayoría de la gente Decidí ponerme A estudiar Por mi cuenta Como un cabrón Yo solo Viendo tutoriales De cómo se usa Z De cómo se hacen cosas Yo tengo Bastantes años En Blender Por ejemplo Venía de un tipo De modelado Más tradicional Por así decir Más Más antiguas Simplemente Y claro Mi cabeza Estaba hecha En esa forma De pensar Me costaba traducir A una forma De pensar Más orgánica Y de los primeros Feedbacks La verdad Que hubo un par De ellos Que me dejaron Destorzado Y me Me hice una bola Yo mismo Y No sé por qué No me No me juntaba Con la gente Del Discord Pero los vi allí Y sé que Un día Que tenía un Estaba haciendo Un ejercicio Y no No me salía Pues entré A hablar con ellos Y empecé A hablar con ellos Cada vez más Cada vez más Y Ellos me hicieron Entender Eso De cómo tomar El feedback Lo que significan Las cosas Lo que no significan Eso Fue lo que me ayudó A continuar En Con el Trabajo Porque Yo Yo por mi cuenta Solo Ahí En la habitación Oscura Vamos Se me venía El mundo encima Pero Gracias a Alsonso Abril A Juan Sánchez A Lázaro Totalmente Totalmente Algún día Me gustaría Traerles en plan Solamente Para que Veáis sus curros Porque la verdad El otro día Hizo un Kickstarter Uno de los alumnos Lázaro Y Lázaro Bueno ya sabe Que le tengo Un aprecio increíble O sea Le tengo Además Creo Y se lo he dicho Además Y le he dicho Delante de toda clase Lo sabe Toda clase que estuvo ahí Lo sabe Le he dicho Esculpes mejor telas Que Grasetti Exactamente Sí No quería decir el nombre Porque No pero Era un ejemplo O sea Grasetti Tú no puedes Pero yo sí puedo decirlo Yo Grasetti para mí Y Daniel Bell Bueno ya sabéis Los que seguís el canal Ya sabéis Para mí son Mis ídolos absolutos Pero es que este señor Como esculpe telas No tiene un puto sentido O sea Me refiero Es una cosa Me deja loco También os digo una cosa Usa miles de referencias Es decir Usa muchísimas referencias Y dedica mucho tiempo O sea Me refiero No es Como estamos en directo Aquí hacemos cuatro arrugas Y se ha terminado No 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 Aquí en directo Estamos haciendo cuatro arrugas Más o menos No 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 Se coge sus referencias Se dedica su tiempo Se trata O sea Lo hace súper súper bien Pero es que el resultado Es que yo Incluso le pregunté Sabiendo que había esculpido Le dije ¿Has usado un Marvelous? Y la gente le preguntaba ¿Has usado un Marvelous? O sea Eso es una señal De decir Es que es tan flipante El trabajo que has hecho Y la humildad No totalmente Completamente Completamente El Acero es un chaval Que es Es muy muy humilde Y él es capaz De sacar un trabajo Increíble Pero no se le sube Para nada la cabeza Completamente Completamente Es así Y Juan Exactamente lo mismo Por ejemplo Es que has puesto tú ahora Tal Juan exactamente lo mismo O sea Juan siempre Cabeza gacha Aprendiendo Siempre evolucionando Juan Sánchez Vamos a decirlo Él tiene figuras Que han salido en producción Ya Sí Completamente Para Van Presto No Van Presto No Empezó con Joder Es que para los nombres Soy tío Bueno Son Ha producido figuras De De Luigi Ha producido figuras De One Piece Ha producido figuras De anime Además Ha conseguido Una cosa que De hecho Yo vivo en parte De eso Que es Me hace mucha ilusión Porque Ha conseguido hacerlo también Y es que Ha hecho una figura Me parece la de Luigi Me parece que hizo Y le compraron A posteriori O sea Me refiero Eso es A mí me pasó Con un Superman Que hice hace tiempo No el Superman El último y tal Hace tiempo hice un Superman Lo colgué en Facebook Y me vino un tío Un coleccionista Y me dijo Hostia Y eso Y me dijo Te lo compro Y yo dije ¿Qué? O sea ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y Y lo vendí Y fue la primera figura Digamos Que hice yo Por mi cuenta Y la compró Un random ¿Sabes? Entonces Está muy guay A ver No se gana tanto Como ganarías En una empresa y tal Pero Está muy guay Porque Te apetece hacer Yo que sé A Mario ¿Sabes? Te disfrutas Haciendo a Mario Y luego Te viene y te compra ¿No? O sea Bueno Lo mismo se podría decir Por ejemplo De un tipo de Patreon O sea En Patreon Tú coges un personaje Que te apetece hacer Lo haces Y luego Ganas dinero con eso ¿No? O sea Es muy guay Ese modelo ¿No? Entonces Consiguió eso Que le comprasen Un modelo Que hizo Antes Él Por su cuenta Porque le apetecía Y tal Y eso Me hace mucha ilusión Porque Yo de los trabajos Que más he disfrutado Son haciendo yo A mi cuenta Cosas O sea Trabajos Y luego Que venga un tío Y lo compre ¿Sabes? Porque ahí no estoy limitado A que me dice la empresa No Lo hago Y luego Me lo compran ¿Sabes? Y eso Me gusta mucho 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 Ese trabajo La verdad Me gusta mucho Entonces me hace ilusión Que le ocurriera A él también Que disfrutase Con un trabajo Y que Le diese salida A ese trabajo Está muy guay Han salido La verdad Que Auténticas bestias De De la industria Del curso De Sergio Sí Pero bueno También os digo una cosa Están mejorando Como cabrones Porque Se matan a trabajar Como cabrones El curso tampoco es mágico O sea No te vas a apuntar A un curso Y vas a de repente Como una palomita De repente te convierte En absoluto O sea Si no ponéis de vuestra parte Me refiero Da igual que te apuntes Con el mejor O sea Con Grasetti Con no sé quién Da igual que te apuntes Con el mejor Que vas a avanzar Lo que tú Digamos El tiempo que dediques tú ¿No? Entonces Bueno Y eso Y también tu actitud Como te digo Si dedicas mucho tiempo Pero estás cerrado de mente No atiendes a las críticas No sé qué Te va a costar Digamos Más aprender ¿No? Entonces Lo que yo recomiendo Si cogéis un curso Da igual sea el mío O cualquier otro Que os pongáis mentalidad Voy a aprovechar este tiempo Como lo máximo O sea Es un poco la mentalidad Que os diría Y sobre todo si sois jóvenes Porque luego ocurre Lo que me ocurrió a mí O lo que Por ejemplo Enric tenía el caso De que estaba trabajando Y a la vez estudiando Y ahí quieras o no Pues tienes menos tiempo Para esto Para estudiar ¿No? Y ahí valoras El hecho de que dices Joder Ojalá estuviese un añito Solo estudiando esto ¿Sabes? O sea Lo que podrías hacer ¿No? Lo que pasa es que muchas veces Te das cuenta de eso Cuando ya estás trabajando ¿No? O sea Es un poco Lo típico ¿No? Valoras a las personas Cuando ya se mueren ¿No? Pues es un poco Es un poco eso ¿No? Entonces Si tenéis Si sois de esas personas Que todavía estáis estudiando En edad de estudiar Y tal Aprovechad por favor El año que os quede Dos años O lo que fuera Aprovechadlos Porque son oro De verdad os digo Son oro Y lo que iba a decir antes Que se me ha ido la olla Para mí O sea Bueno Yo se lo he dicho a él Y no es Ni peloteo ni nada O sea Me refiero De los alumnos Que más orgulloso Me siento en el esculpido También Es Henrik O sea Henrik La evolución Que ha pillado O sea No os imaginéis La evolución de Henrik O sea Me refiero Es una cosa sin sentido O sea No tiene ningún sentido Y Henrik Posiblemente Sea el alumno Que más caso Me ha hecho Con el tema De los planos Tío O sea No, no, no De verdad te digo O sea Es Yo le veía esculpiendo Y cuando no le salía Volvía a hacer los planos Y volvía a darle forma Y es que Tú ves De un año a otro La solidez que ganó Los esculpidos de Henrik O sea No tiene puto sentido O sea No tiene No tiene sentido De verdad O sea Y siempre me felicito Porque es que Yo me acuerdo Pero esto te hablo De la época De incluso Alira O el orco La chica esta orco Y tal O tal Joder Yo me acuerdo De esas figuras Tío Y digo Qué hostia O sea Pero me refiero Eran sólidas Eran La forma Es que No es fácil de explicar Esto se ve O sea Si yo os enseño un modelo Y otro Ya me entendéis Pero Sabéis como quien dibuja Y parece como que está Derretido el dibujo Y quien dibuja de verdad Y dices Ostras Vaya dibujo Y no tiene por qué ser complejo Sino que Bueno a ver Yo no tengo vergüenza Así que Si quieres Todavía tienes el P.O.R.E.F. Aquel con el progreso Del primer año Ostras Sí Tendré por el disco duro Sí Sí Un día Un día Tenemos que hacer Tío Tenemos que hacer Porque Si te animas tú Por ejemplo Yo sé No vergüenza ninguna Es que Me encantaría Que la gente Lo viese En el sentido De que Tío Los planos Sé que no son Lo más divertido Del mundo ¿Sabes? Pero es que Cómo trabajar Los planos Y qué resultado Te dio al final O sea Bueno y te sigue dando Yo sigo todavía Con los planos La gente se piensa Que yo ya he dejado De hacer planos No no O sea Yo cuando Bueno de hecho Mirad este dedo O sea Me refiero Ahora estoy Estoy redondando un poco Pero Os dais cuenta Que esto es un plano Por arriba Un plano por el costado O sea Es un cubo torcido O sea Esto que estoy haciendo El dedo ¿Sabes? Luego le doy forma Pero Pero siempre Cuando esculpo Los planos están ahí Están presentes ¿Vale? Entonces Yo todavía Sigo con este ejercicio No hay que No llegas a un punto No ya está Los planos Fuera Me olvido Ya nunca más Voy a hacer planos No 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 En absoluto O sea La verdad Se ha dicho Hay gente Que ya lo interioriza Y Sí claro Sí Yo a ver Pero Los volúmenes Están basados en eso No pero claro Sí Lo que me refiero Es que yo no No empiezo a hacer Los planos Desde el principio Sino que Tú cuando esculpes En tu cabeza Estás visualizando Los planos Mientras esculpes O sea Me refiero Llega un momento En el que No es necesario Esculpir los planos Y después las formas Porque cuando esculpes Ya En tu cabeza Ves como El plano O sea Ves como Si fuera como Una máquina Que estás viendo ahí Como otra O una capa distinta ¿Sabes? Como una especie De realidad aumentada Es una previsualización Exactamente Exactamente Eso es Entonces Eso se interioriza Pero los planos Siempre están ahí Y en el dibujo Otro tanto O sea Me refiero Cuando hace la gente Sombras por ejemplo Bueno Ahora os haría un ejemplo Lo que pasa Que no tengo nada Para Bueno Mira El dedo ese Es un ejemplo perfecto Claro Mira Mira Fíjate Exactamente Mira Voy a hacer lo siguiente Bueno La cago Porque le he puesto Ahí Vale Si yo Esto fuese un dibujo ¿Cómo ¿Cómo haría el sombreado Del dibujo? Me imagino Que la luz viene Desde aquí De arriba De la izquierda ¿Vale? Desde arriba Entonces digo Vale Aquí Va a haber una Una línea Que Esto va a estar iluminado Y esto va a estar Ensombrecido Entonces Si yo hago la sombra Aquí En esta parte de aquí ¿Sabes? Estoy entendiendo yo O sea El dibujante está entendiendo De que Aquí hay un plano Que Digamos Cambia De la parte iluminada A la parte sombría ¿Sabes? Entonces Cuando hacemos Y esto cualquier cosa Si tú por ejemplo Imagínate que echamos Desde arriba ¿Vale? Desde arriba Y aquí tengo esta forma ¿Vale? Esta forma como una especie De un pequeño montículo ¿Vale? Que es encima de la uña ¿Vale? Tú sabes Que ese montículo Esta parte va a estar Iluminada en la parte de arriba Y la parte de abajo Ensombrecida ¿Por qué? ¿Sabes? Porque es la diferencia De los dos planos Uno está Mirando hacia Hacia la parte Que le da la luz Y el otro está Justo No perpendicular Pero ya me tenéis Justo al contrario ¿No? Entonces Tanto cuando se dibuja Como cuando se esculpe Los planos son totalmente La clave De De saber Controlar los volúmenes Correctamente O sea Que los planos Son vamos Esenciales O sea Esenciales Esenciales para aprender Y para evolucionar Por cierto Perdonad Perdonad Espera un momento Lo primero Lo primero Me voy a poner el ventilador Porque me estoy asando Como un puto pollo A ver Un segundo A ver Un segundo No sé ni lo que se está viendo Ni nada Lo que pasa es que se escuchará En el micrófono ¿Se escucha mucho? En el micrófono Espero que no Joder Uf Es que me estoy asando Como un pollo macho O sea Estoy sudando más Que en el gimnasio macho Pero voy a leer un momentito Los comentarios Que es que Al final yo Aquí me he puesto a debatir Estoy todavía con el dedo O sea Es que a veces Me pongo yo aquí A hablar Y no caio Es que llevo 5 meses Con ZBrush Y me paso todo el día Pues todavía me falta bastante Lo suyo sería hacerme La próxima Pero en la próxima entrega Tú Cuando quieras Y necesitas información O la siguiente O la esta O lo que sea Pues tú Me hablas Y listo Y yo sin compromiso Te doy toda la información Que necesites De ahí amor ¿Te he pasado por Discord? Top secret Sí, tranquilo, tranquilo No, no, no No diré nada No diré nada Esta semana retocaré 4 cosas Y te voy a ir para el render final Bueno, espera Que tengo Discord aquí abierto Coño A ver Ah, qué bueno Qué bueno He visto otra persona Que estaba haciendo Uno similar Sí Uno Así Qué bueno Qué guay La textura a mano De la piel O Ostras Porque la piel Está muy guay O sea Tiene muy buena pinta La piel A ver Muy guay Tío Muy buena pinta La piel Señor Qué guay La piel me gusta No sé si Si has pintado a mano Madre mía Normalmente Llegar a un nivel decente Lleva 4 o 5 años Y están dispuestos A continuar Sí, totalmente Desanima Dependerá de la persona Claro Sí, pero es que Encima hay un problema mayor Que actualmente Por el problema De las redes sociales Es que cada vez La gente necesita Las cosas más de inmediato ¿Sabes? O sea No tiene paciencia alguna No digo en esculturales Sino ya está intrínseco Dentro de la persona Que no hay paciencia Te pides algo a Amazon Y te llegan dos días No te llegan 24 horas Y la gente dirá Ostras Que no llegaba allá O sea Y digo Joder macho Que te traen a casa En dos días O sea Me refiero Que esto Cuando yo era pequeño Era impensable O sea Me refiero Esto era una cosa Pero hoy en día La inmediatez Necesitar ya las cosas Es uno de los problemas Que está llevando A la frustración ¿No? Manu Gallo Hola Sergio ¿Qué tal estás? Muy buenas Gracias por compartir Conocimientos Un placer Un placer Este Bueno El directo lo dejaré Subido Pero en el timelapse Quitaré las partes Que estamos hablando Para que se vea todo Como seguido Porque sigo haciendo Los dedos aquí Es que no caigo yo En el directo Y voy a comprar Otra computadora ¿Pero cuánto necesito De memoria RAM? Tengo 16 Pues necesito A ver Yo te recomiendo 64 de RAM ¿Vale? Para ZBrush Es lo más importante Bueno a ver No me compres La mejor RAM del mercado Y luego un procesador de mierda Pero me refiero Que dentro de lo que más importancia Hay que dar Para ZBrush Es la RAM ¿Vale? Así que 64 Si puedes mínimo 64 Estaría guay 32 Pero no sé si necesita 32 de RAM Sí 32 mínimo 32 mínimo Y si puedes 64 O sea Si puedes Hombre Sukito Muy buenas Un saludito tío Me alegra verte por aquí De nuevo Hasta ahora tengo Unas 15 Tocará Trabajo Dar unos meses De tenerla full Y si no va bien Buscar otro trabajo normal Completamente Completamente O sea Es Es que eres un currelas Tío Eres un ejemplo De De eso Tío De currar Seguir trabajando Y adaptarte Al 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 momento Y Tío Sigue Sigue así Porque eres Ejemplo total Tío O sea De verdad O sea Y espero que te cures Tío O sea Las lesiones Yo también Sé Que duro es eso Tío Y Da igual que tengas Peor o mejor Sino que ya Te impide hacer lo que te gusta O en tu caso Trabajar ¿No? Espero que no te impida Esculpir también Que eso sería Lo guapo ¿No? O sea Que no te Que pudieses esculpir ¿No? Pero Pero es una Es una putada Las lesiones son una putada Pero si soy silenciado Hoy en día tenemos muchas herramientas Mis padres me ayudan Tengo la posibilidad de hacerlo Casi todo el día Y espero llegar lejos Tengo Tengo 24 Pues Mira Diamond Si tus padres te ayudan Y puedes Permitirte Un año Estudiando Mira No sé si tienes planes Para jugar a la red de Revención Dos hoy a la tarde O para jugar al fútbol Pero Bórralos Y empieza como un cabrito ¿Vale? Es una forma de hablar Eso refiero Si quieres jugar a la noche un poco Pues échale una partida ¿Vale? Es una forma de hablar Pero Dedícale Porque esto que tienes ahora La situación que tienes ahora Igual no se da Nunca más O sea Es un poco Parece como Oye Estoy en directo Porque A ver Se ha parado Se ha parado Se ha parado Ah Ahora vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Digo Que No Se ha vuelto a parar ¿Qué está pasando? ¿Me escucháis? Ponedme por los comentarios Por favor ¿Me escucháis? Que No Se ha vuelto a parar Va y viene Va y viene Vale Ya estamos Vale No se que ha pasado O sea Me pone conexión Excelente No tengo ningún problema De No tengo fotogramas perdidos Ni tengo nada Tengo un build rate Bastante bien No se No se que ha pasado La verdad No se No es la verdad Pero bueno Que eso Aprovecha el tiempo este Que tienes Porque Si luego Empieza Yo que se Con trabajo Responsabilidades Que te compras una casa Con pareja Hijos No se que Tal Se complica Todo muchísimo ¿Vale? Así que Eso Intenta Aprender lo máximo En el tiempo que tengas ahora Ya vemos Pero está claro Que hay que ir A abrazar lo que venga Y como venga Totalmente Hace mucho tiempo Que podía haber Totalmente Totalmente O sea Es que Una cosa es Digamos Pasar un bache De tal Pero hay que seguir Ahí Hay que seguir O sea Hay que apañarse Y hay que seguir Ahí fuerte Y ya está No hay otra O sea No hay otra Entonces Nada tío Bravo por eso Agustín Un saludito Buenas Alguien aquí Tengo un problema Que no sé solucionar Cuenta A ver si Pues eso Si Lo puedo solucionar Está claro Que hay un grupo Totalmente El grupo Es mucho más fácil El camino Porque os ayudáis Y tal Y es Mucho más Mucho más fácil Si claro Pero el feedback Es Feedback Y es lo más Impresente Que te puede dar Totalmente Si Es que el feedback Al final Es oro El feedback Es lo que te hace aprender Al final También Esos problemas De la sociedad Actual Y el que Todo nos afecta Sí Completamente Y está bien Que nos afecte O sea Que podamos contarlo Desahogarnos Jurar un poco en chino Y tal Y perfecto Pero luego hay que Hay que sacar Las castañas de fuego No nos podemos permitir Y eso es otra cosa También de la sociedad Actual Que Que hoy en día Antes Los Los chavales Si tenían que meterse En un sitio jodido Se metían Hoy en día Ves Escuchas Escuchas a muchos Y parece que Si no es el trabajo De sus sueños Tío No pueden trabajar O sea No sé Es que Al final Yo he hecho Muchos trabajos Que me han apreciado Nada y menos ¿Sabes? Pero bueno O sea Yo que sé Había que hacerlo Sabemos que el 3D No es una carrera De fondo Así que Exactamente O sea Me refiero Exactamente De hecho Lo bueno del 3D Es que mientras Tú estás aprendiendo Siempre puedes También crear Contenido Para que Otra gente Lo compre O lo descargue O Casi seguro Que al principio Como tus modelos No son muy buenos No se consiga Mucha cosa ¿No? Pero Es que Pero tienes la oportunidad Ahí O sea Si Te dice un abogado Que está en una carrera El abogado No puede ejercer Hasta dentro de 4 años Que termina la carrera O 5 O los años que sean Tú Esos 5 años Imagínate De estudio Imagínate O sea Puede ser antes Yo al año Ya estaba trabajando Entonces Cada uno Tiene un poco Su Su Medida Digamos O sus Tiempos ¿No? Pero imagínate Esos 5 años Que tú puedes Generar contenido Para que la gente Lo pueda comprar Que igual no lo compra Igual sí Pero es que En otras profesiones No tienes esa oportunidad Siquiera tampoco ¿Sabes? Entonces Oye Siempre Siempre está ahí Las oportunidades Están ahí ¿No? O sea Bueno Los cuadros son clave Totalmente Ah 3D scan Estor modificada Ah Vale 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 Hostia Es que Tenía pinta Lo veía Y digo Hostia Está natural esto O sea Está Esta piel Está muy natural Tío Está muy natural Nada Perdona Henry Tío Que te he cortado Aquí para leer Los comentarios Joder Sí Nos hemos ligado Hablar Y bueno Sí Sí Es que Soy un puto Desastre Empecé A hacer Hace un tiempo Directos Con música De fondo Y sin hablar Mucho Para concentrarme Más Porque es que Si no No avanzo ¿Sabes? Pero claro Eran directos fríos ¿Sabes? Demasiado fríos Y no O sea Es difícil conseguir A veces El Digamos El punto intermedio ¿No? O sea Sobre todo Como yo Empiezo a hablar de algo Y se me va la cabeza Y empiezo a hablar de otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Es como que no tengo fin ¿No? Y Joder A veces se me hace complicado Parar Y Esculpir Pero bueno Al final Es lo bueno de los directos Hablar con la gente A mí es lo que más me gusta Lo que pasa es que luego Terminas el directo Y parece que solo has hecho un dedo ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Eso son Oye Que también tengo muchas ganas Que llevo diciendo también un año Me parece De jugar un poco el directo también O sea que este verano Me había propuesto hacerlo Me parece que ya ha pasado el verano Y no lo he hecho Pero Oye Que también quiero Echar unas Sobre todo un juego Que tengo muchas ganas Un juego en concreto Le tengo muchas ganas Y nada Tío No juego en todo el verano A ese juego Y no sé cuándo lo jugaré Pero tengo muchas ganas De jugar a ese juego en directo Y Es un juego antiguo O sea Es un juego Antiguo Me jode reconocer Que es ya Un juego retro Pero bueno Nos hacemos viejos Dímelo a mí Madre mía ¿A dónde van los años? Por favor Sí, sí, sí O sea Es increíble Como De De la infancia A los veintitantos Es como Sientes que Sí, está ahí Pero Eres como inmortal ¿Sabes? O sea como Ah, sí Eso está ahí Pero a mí Sí, sí Ya Luego Empiezas ya A los treinta A los cuarenta Ya 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 empieza a afectar más Y ya Pues cuando Supongo que entras En edades de cincuenta Sesenta Pues ya Ya Ves más el final del camino Que en principio Pero Ya es caída libre Sí, sí Aunque ahí también La actitud Vamos Yo he visto gente mayor Que parecen más jóvenes Que yo O sea Entonces Ahí la actitud también Depende mucho Ay, qué profundidades Qué profundidades Bueno Por lo menos hemos cerrado La mano Algo es algo Ay, Dios Madre mía He querido cerrar la mano Porque las manos Son casi Lo que más expresión tiene Aparte de la cabeza De la cara y tal Es lo que más expresión tiene Entonces Me gusta hacerlo cuanto antes Porque si no Parece que Que el personaje Tío Está ahí con las manos abiertas No sé Tiene unas pintas un poco extrañas Y Y pues eso Me gusta Abrirlo O sea Darle forma cuanto antes Pues bien Hay cosas que es mejor Quitárselas de encima Lo antes posible Sí Pero es que Es que si no No te ha pasado nunca Que Estás haciendo un cuerpo Tiene buena pinta y tal Pero las manos están abiertas Y Y parece Tú has visto Igual no eres aficionado A la Fórmula 1 Pero No sé si has visto un canal Que se llama Really 3D Pues No Pues Bueno tío Pues tienes que seguirlo O sea Todos los que estéis aquí Mirad un canal de YouTube Que se llama Really 3D Hace vídeos 3D Chapucillas O sea chapucillas En el sentido Pero justamente Aposta ¿Sabes? Y es muy gracioso Porque Hace vídeos de la Fórmula 1 Antes hacía de otras cosas De Sonic y de tal Pero Ahora hace como Vídeos resúmenes De las carreras de Fórmula 1 Pero con Con 3D Chapucilla Y es muy gracioso O sea Es Bueno además que Algunas personalidades Son muy graciosas La de Hamilton A mí Me mata la de Hamilton O sea Es una cosa De la hostia Pero Pero justamente Hace las manos Como todo abiertas ¿No? Y Siempre que dejo La mano abierta Me viene a la cabeza Ese tipo de De modelado Ay Dios Miradlo eh O sea No tiene desperdicio No tiene desperdicio El El canal A veces Es un clásico Te parece que A veces Estás esculpiendo Haces un Un movimiento De De pincel Y de repente Las cosas Empiezan a tener sentido Si 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 Esa es Es la leche Oye Y a mí Lo de No me sale algo Una cabeza Imaginaos una cabeza Y dices Ah toma por culo Coges el smooth Esmuceas todo Haces cuatro líneas Y dices Hostias Ya O sea Ahora tiene mucho mejor pinta Que antes ¿Sabes? O sea que muchas veces Nos enfrascamos en los detalles Y cuando desmuceamos Y volvemos a dar forma De repente Ostras Gana un montón de forma ¿Sabes? O sea Eso es increíble A mí esa sensación Me encanta Eso Hay un tío en Instagram Que Esculpe tradicional Esculpe Plasterina creo que es No parece gracia Pero bueno Te enseño una Una escultura Que es más o menos Competente Y luego Rinca con las manos Y la hace mierda Y entonces Empieza a esculpirla Otra vez Y mejor Que guay Que bueno Eso a mí me encanta Es una técnica Que me gusta Eso también es otra Lección dura De aprender El apego A las cosas Que has hecho Completamente Completamente Tienes que Saber Digamos Dejarlo ir ¿Sabes? O sea Nos enfrascamos A veces Tío Ahí No nos hace Ni un bien El estar todo el día Con el Dando vueltas Con el mismo modelo Fijaros Y eso que Está blocking Pero Fijaros la diferencia Voy a guardar esto Solamente para que veáis La sensación Solo que veáis La sensación De Cómo cambia la cosa Solamente por las manos Fijaros Tener así Solamente La sensación Y eso que está Una mano Sin esculpir La otra está blocking Pero Fijaros El cambio Ya En la expresión Del personaje ¿Sabes? O sea El cambio Es brutal Solamente por Las manos Es increíble Mira Justo Diamond Lo comenté A ver Este lo acabo De ver Y me ha flipado ¿Cuál? Este El Tiene que te comentar Ah Si eso desnucear Es difícil Porque luego Sí 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 Pero hay que saber Desprenderse de eso O sea Hay que saber Desprenderse Es un ejercicio Que podéis hacer Y es muy bueno Y luego Enric Tío Este lo acabo De ver ¿De qué tema está Hablando exactamente? Creo que era el vídeo De De canal Que hablabas Hace un momento Ah Vale 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 Sí Es que Es que Hamilton está muy bien hecho Tío O sea Está muy bien hecho Vale Y ahora ya vamos a empezar A A trabajar aquí Con Con la musculatura Por fin vamos a darle Un poquito de De caña a la musculatura He pasado un link No sé si ve Ah No No Pero Es que No me deja poner links En YouTube O sea Bueno a mí no Me refiero que YouTube No deja No deja poner links Una putada Pásame por Si puedes Por Por Insta O sea Por Insta Por Discord Por Insta No sé en qué coño estoy pensando Que por cierto Que no Pones a ver Ahí Instagram Siete horas seguidas Sí Justo eso No sé No pero Este Justamente Hostia ¿Qué te iba a decir? Hostia Se me ha ido El salto Es que yo no puedo Con tantas cosas Tío No Yo no Me estreso Me estreso Y mi cabeza No la paga más A ver A ver Very cute Character Ahí va Qué guay Tío Pero este está hecho No pero Hostia Este está hecho Con A mano Tú O sea Tradicional Tras Qué fuerte Tú Ya En la cabeza Qué bonito Las formas Y qué suave Qué Uff Buenísimo Sí A ver Manda palabra A A A A ver Ya 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 En las primeras Tío Cuando te estaba haciendo la cabeza Tío Ya Ya Joder Machos Sois gilipollas Perdón Enric Que te he mandado el mismo vídeo Y iba a mandarle a Enric Madre mía Que yo también quiero ver Verú Pero es hombre Qué pasada Ah sí Este lo conozco Tremendo Brutal ¿Cuál es el Discord? No Me está pasando Me está pasando por privado En Discord O sea Me ha pasado por un mensaje privado Bueno Mi Discord Lo tenéis en la Me parece en la descripción Si no me equivoco Si no ha cambiado Está por ahí Por la descripción Es loco Sí Ya se lo pasa Ah Ya le ha pasado Muy bien Hay un canal que sigo Que también hace tradicional Se llama Sculpture Geek Ajá Y también hace cosas Tremendas Qué guapo Puedo ponerlo Aquí en Texto Parece que Tienes Terminator detrás El sonido De los Terminators Lo de las máquinas Ah sí No me gusta Os lo digo Que parece Sabes con Terminator 1 Cuando se mueve la máquina Como hace El sonido De ese Terminator De engranaje Es un sonido Que me gusta O sea Es Me gusta No sé cómo Escribirlo La verdad Mira Hablando De Terminator Estoy aquí Cometiendo Un pecado capital Vale No estoy tocando Al Thor Sino que Me ha entrado La vena Y estoy retocando Un personaje Que tenía muy verde ¿Cuál? Bueno Si se puede decir O una pista Para que sepa yo Bueno Es que Creo que no lo conoce Casi ni Cristo Es un personaje De De un vídeo Del canal de Flash Geeks Ajá Es como si fuera Una Una damia Entre Iránido Y Humanoide Algo así Limpiando un poquito Los planos Para darle un poquito De forma Guay Que por cierto Sabes que el otro día Fue Cuando la película De Terminator Digamos la fecha Del juicio final De Terminator ¿No? Sí El aniversario En agosto Sí 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 Pero era 1997 Cuando se volvía Consciente Ah Era en Ah era en 97 Es que A mí no me sonaba Que era 2024 Es que No Ah vale Vale Es que Yo decía Era 2024 O sea Ya decía yo Que Pero bueno La gente hablaba Que era la fecha Y no sé qué Y tal Y yo Decía yo Que no Era Como estoy hablando contigo Pues simplemente Tengo esto Aquí Y voy haciendo Poco a poco Para no No prestarle Mucha atención Tampoco Sí En YouTube Es 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 Pero lo más difícil Es para mí Hacer pies y rostros La verdad Que salen unos pies De elfo Sí Aplastado por los puños Ya Sí Sí Entiendo Sí Es que son Los pies Porque es lo que menos Visualmente trabajamos La gente normalmente Suele irse Pues a partes más Que le gusta ¿No? El pectoral El tal A menos que tenga ciertos fetiches ¿No? Ya Bueno sí Sí Ahí los pies Tendrás bien controlados Pero Pero si no Normalmente los pies Es lo que menos Digamos Nos fijamos Amedijamos Y demás ¿No? Entonces Siempre se hace mucho más Mucho más difícil ¿No? Y la cabeza Es lo más complejo Para mí Del cuerpo Entonces pues Bueno Es normal también Que te cueste También pasa una Cosa que hablábamos antes La expectativa De que Hacemos una cabeza Y Queremos que se parezca a alguien Ya Sí Y es muy frustrante Eso Sí El likeness es Uf Completamente Difícil O sea Es Porque ya son cosas En milímetros Ya no es que la estructura Esté bien Proporciones Bien Es cosa De mueves un milímetro Y de repente Guau Se padece Y lo mueves para otro lado Y ya deja de padecerse Y tal Es horrible O sea Hay gente que trabaja Pues haciendo eso Y lo tienen muy pillado Y tal Pero Vamos A mí cada vez que lo hago Me cuesta Me cuesta horrores Y para Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¿Cuántos polígonos puede tener un personaje entero ya terminado o tener? Y para saber la escala. A ver, los polígonos van dependiendo un poco del tipo de personaje. Si es un personaje cartoon, por ejemplo, pues tendrá, yo que sé, darle 30 millones, una terminada, o sea, una figura terminada, 30 millones, yo que sé, 20, 40, por ahí. Si es un realista, ¿sabes? Con el tipo de detalle que requiere, pues andará entre 100 y 200 millones el detalle. Y luego, si eso es, tendrás que decimar eso para llevarlo a la impresora y demás, pero el resultado final pues tendrá entre 100 y 200 millones de polígonos, ¿no? O sea, bueno, depende un poco. Yo diría, los que le hagan falta y... Sí, exactamente, sí, exactamente. Lo que pasa es que tú también sabes que haces una ropa o lo que sea y de repente quieres meter el típico patrón de detalle, ¿sabes lo que te digo? Y ya tienes que empezar con el control D como si no hubiesen mañana, ¿sabes? O sea, como, venga, control D. Y bueno, y el archivo sube de peso, vamos, como si... Vamos, eso es nada, nada. Se va solo el archivo. Ahí te he pasado un par de imágenes para que entiendas lo... Ah, sí. ...del personaje que es. A ver. Ah, ya. Este, este, sí, este me suena, sí. Las manos me suena, tengo ahí. Las manos me suena. Hostia, es un bicho... Bichaco, ¿eh? Sí. O sea, está bien, está bien. El cuerpo, la anatomía del cuerpo, está... Las piernas están bien redondas, me gusta así, la forma que tienen. Me gusta. La cabeza también hay, los pómulos como tienen como maléficas y como un poco... O sea, es la del diablo como es esa... Sí, le ha pilado ahí un poquito más para conseguir ese efecto de... Sí, está guay. Malota. Sí, sí. ¿Cómo es esta Angina Ioli que hizo una película? ¿Cómo es esa...? ¿Maléfica? Ah, maléfica. Maléfica se llama así. Madre mía. Si es que no puedo hacer directo y esculpir y hablar a la vez. Que no puedo, no puedo, no me da. Ay. Bueno, poco a poco ya voy mejorando un poco esto. Ya veis que las articulaciones ya van cogiendo un poco de forma. Aunque sea corregir un poco las articulaciones y demás. Hasta que se corrigan las articulaciones, tío, ha dado un poco de cringe esto. Mira, en cuanto al número de polígonos... Por experiencia personal, el modelo con el que he estado trabajando para la figura esta... Ciento cincuenta y pico millones. Dos personajes con una base. Sí, la base es un poco sencilla. Bueno, sí, tiene medio millón de polígonos la base solo. Es muy sencilla. Pero, luego puedo decirte, Lázaro, los guantes del Saitama, 85 millones, los guantes. Sí, sí. Es que también pasa que el detalle... O sea, puedes meter millones de polígonos como si no hubiese un mañana. O sea, por meterte. Yo intento siempre optimizar lo máximo posible. O sea, decir que el ordenador no vaya... Que se vaya a quemar ahí por el camino, ¿sabes? O sea, entonces, por meter polis... Vamos, se puede meter ahí bien de polis. O sea, no... Si tenéis un PC de la NASA, pues venga, para adelante. Pero yo intento... Es que me frustra mucho en ese... En esa etapa me frustra mucho lo lento que va el ordenador. Es como, guau, qué rabia, tío. O sea, no disfruto nada porque va lento y es como... Sí, pero hay trucos. Siempre puedes partir en... Sí, en distintos archivos. En archivos, en subtools, en archivos, y... Sí, pero es que yo soy de los que me gusta tener todo en archivo. Soy un... Sé que hay gente que lo hace así, ¿eh? O sea, y está guay, ¿eh? La verdad que está guay, ¿eh? Pero es que a mí me encanta ahí tenerlo todo juntito. Manías persecutorias de cada uno. Bueno, ya veis, poco a poco, ya vamos limpiando la geometría. Y de hecho, ahora, yo creo que las articulaciones principales, en cuanto le haga este pie un poquito de deforma... Le voy a hacer un ZRMS para que se limpie un poquito la topología. Y así podamos esculpir un poquito más limpio. O sea... Un ZRMS muy esto, ¿eh? Muy general, ¿eh? O sea, que la gente también muchas veces se raya con ZRMS. Voy a hacerlo solo en el punto final, no sé qué. No, 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 no. ZRMS puedes hacerlo cuando quieras. O sea, aunque luego vayas a romper otra vez el modelo. Pero al final el ZRMS es simplemente limpiar un poco la malla para que funcione un poco mejor y ya está. Aquí hay un par de preguntas sobre polígonos y escala. Si no te importa, voy a aportar un poquito de... Para los que no me conozcan, yo me dedico a producir prototipos y también figuras con series limitadas. Entonces, hago coleccionables. Me dedico a trincar lo que es digital y convertirlo en físico. De hecho, en años anteriores he dado clases en el curso de Sergio de impresión 3D para coleccionables. Alguno a lo mejor quizá me conoce de eso. Pero escala y demás... Ha sonado un poco a Troy McClure, ¿eh? O sea... Quizá me conozcan, ¿eh? Quizá me conozcan de cosas inferiores como... No, pero eso. Las escalas. Pues las escalas puedes hacerlo de dos formas. Hay gente que empieza ya, determina el tamaño que va a tener una figura y configura el archivo de Zeta para ya desde el principio trabajar de esta manera. Los japoneses trabajan mucho en este estilo. Si ves a gente como Sakake Ikaoru, que emite en el canal de ZetaBruce, por ejemplo, a veces. Hace directos ahí. Y este hombre trabaja para GoodSmile, para... Bueno, por un montón de empresas. Hay otros como... Kurnia1, que este trabaja para Prime1. Creo que es lo mismo. Ellos empiezan y establecen la... El archivo de Zeta con el tamaño y la escala que ellos quieren. Tienen una medida. Les dicen... Oye, vamos a producir una figura. Tiene que tener este de alto. Tiene que tener este de ancho. Ya les dicen... Unos parámetros en concreto. Y ellos trabajan ahí. Ya desde el principio. Así que luego cuando exportan ya sale todo bien. La mayoría de gente lo que hace es... Trabaja libremente. Hace lo que le da la gana. Y después... Conviertes a la escala que quieres. Lo de los polígonos, en cuanto a escala para impresión... No es tan relevante. Porque tienes que hacer que la figura se vea bien. Y luego, una vez que has hecho que se vea bien... Entonces te toca ya hacer luego el proceso de... Limpiar, decimar y preparar para enviar a archivos SDL. Pero primero es que quede bien. Que se vea bien. Y lo otro ya es más técnico. Es más secundario. Lo que determina... Lo importante para escalas también es el nivel de detalle. O sea... Que al final, si vas a hacer una miniatura... No metas mucho ruido... Porque igual ensucia la miniatura, ¿no? Si vas a hacer una escala muy, muy grande... Hombre, a ver... Puede ser que no te notáis, pero... Si la gente conoce, por ejemplo, las miniaturas de Warhammer... Que son de 32 milímetros... A ver... Esculpirle hasta los poros a una figura de esas... Pues es para nada. Porque no se va. Exactamente. Exactamente. Pero luego también hay que tener en cuenta el grosor de las cosas, el tal... O sea... Que al final... Hay mucha gente que dice... No, yo hago una figura y lo escalo a lo que quiera. Bueno, a ver... En principio... Por poder hacer... O sea... Mecánicamente se puede hacer. O sea... Tú escalas y... Hazlo. Y haz la hostia que te pegas. Exactamente. Por poder hacer, se puede hacer. Pero... Hay que buscar, digamos... Que se vea bien. Entonces... Una figura grande... Sin detalle... O con los grosores, por ejemplo... De ropa o de armaduras... De una Warhammer de 3,5 milímetros, por ejemplo... Eh... Hostia... Es que te va a salir... Joder... Va a parecer aquello... Yo que sé qué. O sea... Con ese grosor... Vas a romper... No sé... No sé... Tiras el modelo y rompes una ventana con eso. O sea... Con el grosor que tiene. Pero en cambio... Al contrario... Todo el detalle que tiene... Una escala gigante... Lo haces en una miniatura... Y seguramente... Eh... No sé si habéis visto... Fijaros en la cara de una miniatura pequeña... Los ojos se ven súper chiquitos... La boca súper chiquita... Si a eso le añades... Ruido... En la superficie... A veces se mezcla... Eh... Con esos pequeños detalles... Que tiene... Y... Y no sé... O sea... No se entiende... No se entiende... ¿Sabes? O sea... Es un... Entonces... Hay que saber un poquito también... Eh... Hay que saber... A qué escala más o menos... A ver... Si me decís... Quiero imprimir entre 15 y 20 centímetros... A ver... No pasa nada tampoco... O sea... Eso es a ver... Yo... Que un poco más grande... Un poco más pequeño... Pero si me dices... No, no... A mí... ¿Cuántos clientes... ¿Cuántos me han dicho? Oye... Puedes hacerme una mini... Pero que también sirva para que se escale... En... O sea... En grande... En escala 1-4... Y yo digo... Tío... Esto no funciona así... ¿Sabes? O sea... Y tu madre también trabaja en las esquinas... ¿Verdad? Desgraciado... Las esquinas... Adiós... Ya me han fundado el directo... ¡No! El directo de los dedos... ¡No! A ver... Yo he dicho que trabaja en la esquina... No haciendo que... No... Yo tampoco... Yo tampoco... O sea... Yo he dicho que me han fundado... Oye... Se gana la vida... Oye... Todos contentos... Sí, 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 sí... Yo me gano la vida con los dedos... O sea... ¡Hostia! ¡Eso ha sonado peor todavía! ¡Joder! ¡Eso ha sonado todavía peor! Ya está... Ahora ya es strike... Al canal... Ya no es uno del vídeo... Ya es strike... Al canal... Ya está... Estoy acabado... Adiós... Chavales... Adiós... Ay, Dios... Madre mía... Eh... Las escalas se miden por cabezas... Aunque con referencia se hace una estimación de Photoshop... Los polivos creo que deben importar... Sí... Las escalas se miden por cabezas... Eh... Bueno... Las escalas... Eh... No, pero es que... El cuerpo... Puedes medir las ocho cabezas... No, pero me refiero... No, pero me refiero... Pero creo... Creo que quiere decir... Los polivos... Que creo que no deben importar... Eso depende de tu RAM y del detalle... No, pero es que... Lo que te digo... Si metes mucho detalle en una mini... Se puede incluso... Puede ser contradictorio... ¿Sabes? Entonces... No... No... No siempre es meter todo el detalle posible... Y ya está... O sea... No, no, no... Hay que hacerlo como... Específicamente... Para ese nivel... O sea... Para esa impresión en concreto... Que ya digo... Eh... Si queréis hacer... Oye... Hazme una 20-30 centímetros... A ver... No pasa nada... 20-30 centímetros... Pues bueno... Un poco más escala... Para arriba... Para abajo... Pero... Eh... De las minis hasta las grandes... Hay mucha diferencia... Hay muchos tipos de figura... Que hay que abarcar... Y hay que hacer específicamente... Para ese tipo... De... De figuras... O sea... Este tipo de cosas... Son las que os enseña... Sergio Nacuso... Por ejemplo... Eso es... Eso es... A explotar el ordenador... Control-D... Control-D... Hasta que reviente... Eso... Eso es la primera lección... O sea... No, no... Pero bueno... Fuera coñas... Eh... Sí... O sea... Hay que ser muy analítico... Con qué tipo de... De detalle... Quieres meter... Pero ya digo... Eh... Eso... Tampoco... O sea... No os preocupéis de decir... Hostia... Yo tenía preparado para 20 centímetros... Y voy a hacerlo a 21... No pasa nada... ¿Sabes? O sea... Me refiero... Que no es que seamos obsesivos... Pero me refiero... Por lo menos... Por lo menos... Tener tres categorías en vuestra cabeza... Digamos... Las minis... Las medianas... Digamos... Y las super coleccionables... Estas grandes... ¿No? O sea... Por lo menos... Diferenciarlo en tres categorías... Luego ya... Ya os adecuaréis... Pero por lo menos... Diferenciar tres categorías... Un poco diferentes... ¿Vale? Para que... En vuestra cabeza... Este un poquito más... Claro... Ese tema... Eh... ¿Y cuánto RAM pesa? Son los archivos más grandes... Eh... A ver... En RAM pesa... En RAM... No sé exactamente cuánto pesan en RAM... Pero bueno... Yo tengo 64 GB de RAM... Y voy bien... O sea... En algunos casos... Podría ir mejor... O sea... Pero... Pero bueno... Puedo trabajar... O sea... No tengo problemas con... Con trabajar... Y los archivos... Yo tengo 32 y... Y tiro... Pero lo noto... Lo noto que hay días que... Que Zeta quiera más... Sí... Sí... Y aquí... En la pregunta de... ¿Cuánto ocupan los archivos? Pues... Dependiendo del detalle... Pero más o menos... Podrían llegar a ocupar... Pues entre... Eh... Pues... Uno... Dos... Tres... Incluso 5 GB... ¿No? Depende... Bueno... Luego hay archivos muy grandes... Que me han pasado a mí de... De... Pues un estudio te contacta... Y te dice... Toma este archivo... Limpia... No sé qué... Haz no sé qué tal... Y de repente me llegan... Gigas y gigas de archivo... ¿No? O sea... Depende un poco... ¿No? Pero en mis archivos... Más o menos entre 1 y 5 GB... Más o menos suelen mandar los archivos... Los míos... Bueno... Mira, mira, mira... Ya va evolucionando el personaje... Poco a poco... Sí señor... Ya hemos pasado del dedo a... Al... Aquí al cuerpo... Me encanta este proceso... En el que parece todo súper... Cutre... ¿Sabes? Y va cogiendo un poquito forma... ¿Sabes? Este... Este... Este punto me gusta... Me gusta... Es como una redención personal de... Sí... Sí... Sabes que va a ocurrir... Pero es duro al principio... Es como... ¡Uf! Tienes que hacer un salto de fe... Es decir... Tranquilo... Mejorará... ¿Sabes? Pero... Luego ya cuando mejora... Mola mucho... Como te he visto hacer las manos... Me han dado... Me han dado ganas... Y estoy haciéndole aquí... Unas manos también muy básicas... Ahí, ahí... Ahí te veo... Estos modelos los tengo para practicar las cosas sencillas y... Usarlos de calentamiento más que nada... Sí... Yo tengo una cosa que es... Cosa mental mía... O sea... El problema es cada uno que tiene en su cabeza... ¿Sabes? Y es que... No puedo empezar una cosa y no terminarlo... ¿Sabes? Y eso me... Por ejemplo... En los directos... Cuando estuve lesionado... Hace unos años... Un año y pico... ¿Cuándo me recuperé? Ya no me acuerdo... Un año y pico fue más o menos... Sí, yo creo que sí... Un año y pico... Eh... No recuerdo exactamente... Pero... Eh... Pues... Eh... En ese... En ese tiempo en el que estuve yo lesionado... Estuve haciendo modelos muy distintos... Porque no podía dedicar tantas horas como para terminar uno... ¿Qué pasa? Que... Salí de la lesión y tal... Ya pudiendo meter más horas... Y de repente me encontré con que había empezado 50 modelos... Y ahora en mi cabeza... Eh... No estoy tranquilo... O sea... Es como... Dios... Tengo 50 empezados... Tengo que terminarlo... ¿Sabes? O sea... ¿Has visto tú The Vian Theory? No sé si has... Has visto... A ver... Repite... The Vian Theory... ¿Has visto? No... No... He visto Cachos... Pero... Vale... Bueno... Pues... Sheldon Cooper... Tiene... Tiene un problema... Y con la finalización de las cosas... O sea... Le empieza una canción... Y no puede cortar a mitades sin terminar la canción... ¿No? O sea... Entonces... A mí en mi cabeza me pasa exactamente lo mismo... Me siento totalmente identificado con eso del personaje... Porque es que... No puedo... O sea... No puedo... O sea... Es una cosa superior a mí... Y me pasa con los modelos... Las canciones... Con cualquier cosa... Con películas... Series... O sea... Yo si dejo una película o una serie sin ver... Es porque... Ya no es que sea mala... Sino que es que es una enfermedad... O sea... Me está afectando... A mi interior... Fíjate que terminé hasta Thor 4... O sea... El Love of Thunder... Terminé esa película... O sea... Que yo no he visto película peor que esa... Si hay alguna vez que no he visto una película... O sea... Que no he terminado de verla... Madre santísima de Dios... Es porque... No es que sea mala... Es que... Me hace daño ya... O sea... Hice horrible... A ver... ¿Qué pones por aquí? Eh... Pero a escala... Luego... Desde... Yo... Yo sé desde el principio... Que va a ser una escala 1.4... 1.3... O lo que sea... Pero sí que puede pasar... Y esto en encargos es muy habitual... Que te digan... Eh... Una escala 1.6... Y luego te dicen... Oye... Pero ¿me podrías sacar de aquí un busto 1.4? Es muy habitual que te hagan eso... Claro... De 1.6 a 1.4... Cambia la cosa... Porque requiere mucho más detalle... Pero bueno... Es apañable un poco... Un poco apañable entre comillas... ¿No? Pero... Cuando te hacen esa... Pero desde miniatura... A 1.6 o 1.4... Tal... A mí me da que... Sí que depende del personaje... Porque no es lo mismo el nivel de detalle... Que lleva un personaje... Exactamente, sí... Por ejemplo... Que te pidan... Oye... Quiero un likeness ultra realista... Que se vean los poros... Hasta el ADN... Sí... Completamente... Sí... A ver... Una cabeza de un Goku... Pues... Te dice... Ah... Es que la quiero escalar 1.4... O toma... Escalada... Toma... Por culo... Pero... Le dice... No... Es que quiero... El Batman este... Que me has hecho una miniatura... De 32 milímetros... Que me lo hagas una estatua 1 a 1... Que quiero verle la... Como... Desgraciado... Y tu madre... Vamos... Más... La esquina... La esquina... Sí... Y tu madre no tiene culpa... Pero... Ay... Dios... A ver... Que ponen por aquí... Eh... ¡Hola! Oki de Monkey... Es Monkey... Es cierto que hay... Eh... Hay que ver que... ¿Qué punto va a... Sí... Exactamente... Exactamente... Eh... Una disculpa por no haber estado en el club de lectura de Discord... Debería haber la lectura de Monkey... Tengo un tiempo muy bien decidido... El trabajo de postproducción... Excelente... Oye... No jodas... A ver... Tengo que echar un vistacillo... Club de lectura... Pero... ¿Qué haces? Lecturas de... A ver... A ver... A ver... A ver... Qué guay... Pues voy a echar un vistazo a tu... Qué guay, tío... Mira, tienes cositas muy guays, eh... Me gusta, eh... Me gusta... Sí señor... Luego le voy a echar un vistazo a tu canal, eh... Joder... Un saludito, un saludito, tío... Qué pasada... Me gusta... Además... Mira, hay una cosa que a mí no me gusta y me gusta... Y de hecho, con esta punchline me estoy obligando a hacerlo, ¿sabes? Y es que... El mismo modelo... Aunque sea un sketch... Lo pintas un poquito en ZBrush... Y coge otra dimensión... Lo que pasa que ya sabéis que a mí no me gusta pintar... Porque... Engaña el ojo un poco en el tema del detalle... Me gusta hacerlo en blanco para... Centrarme en la forma, ¿no? Pero después, a la hora de sacar un render... Pegarle cuatro pincetitos así... Estoy viendo ahora tus... Tus... Tus modelos aquí que... Que tienes en la miniatura... Y ya, simplemente con el... Con el render así, con el colorcito tal... Joder, está... Se ve súper... Súper guay... Y estoy... Y yo también me estoy intentando ahí... Esto... Pintar un poquito tal... Eh... No sabía... Este oficio... Oculto, Sergio... ¿Qué oficio? Eh... Espera, espera... Me he perdido... Es que como... Lo de los dedos... Lo de... Ah, coño... Vale, vale, vale... Sí, sí... Vale, vale... Ya... Lo he desvelado... Ya lo siento... Ya lo siento... Lo he desvelado... Sergio es prestidigitador... En su tiempo... Exactamente... Eso es... Abrir un Patreon por si alguien quiere... No... Eh... Es el modelo que estás trabajando... Eh... Está... Dyn... Dynas... Dynames... ¿Te refieres? O sea, sí... Sí, por ahora está... En Dynames, ¿eh? Ahora le voy a hacer ahora... Mira, fijaros... Cómo tiene los triangulitos por todas partes y tal... Ahora le voy a hacer el... El... El ZRMS... Vale... De hecho, igual incluso lo hago con grupos... Como veis, he hecho como... Tiene distintos grupos... Eh... Le voy a hacer un... Eh... Polished by groups... Que eso lo que hace es como... Afinar un poquito el grupo... De hecho, igual... Incluso le doy un smooth groups... O sea, que no me ha perdido mucho... No... Smooth groups... Con esto... Todavía... Le dejo un poquito más recto... Y le ayudo un poquito al ZRMS... A que... Vaya por donde yo quiero... Eso es importante... Guiar al ZRMS... Todo lo que puedas... Sí, sí... Porque a veces, tío... Es como... Bueno... Pues eso... Ya conocéis al ZRMS... Eh... También... También... Bueno, lo primero voy a guardar... Porque ya me conozco al ZRMS... Ya han muchos años de relación ya... Y... Ya me conozco... Eh... Voy a coger esto... Y le voy a dar un... Eh... Slice Curve... En el cuello... ¿Vale? Con esto le voy a hacer un grupo en el cuello... Y... Voy a hacerle un grupo también en las manos... Para que me corte también por ahí... Eso... Para que tenga... Ahí... Aquí me hubiera gustado hacerlo un poquito más recto esto... Está un poco... Trambólico... Pero bueno... Igual la hago así un poco... A ver... Es apañar un poco... Pero... Para que vaya por ahí... Bueno... Y que... Y que no está trambólico al principio... Claro, claro... Todo está en trambólico... Eso es... Vamos... Trambólico... Qué crack, eh... El tío es... Es famoso... Pero con razón... O sea... Ese... Ese es... Mi ídolo, tío... Vale... ZRMSR... Con Keep Groups... Hacemos uno general... Ahora es un ZRMSR general, eh... O sea... No estoy buscando nada... En concreto... Eh... Luis... ¿Qué tal estás? Muy buenas... Luis Roberto... O sea... De meterme... Eh... ¿Cuánto hablas un tuto de pelo para escultura y para... Eh... Videojuego todo en el ZBrush? Pero es que es muy distinto... Para... Para escultura y para videojuego... O sea... Son muy distintos... Igual sí que... Eh... Para escultura igual pronto... Porque es más... O sea... La técnica digamos es más sencilla... Para videojuegos es más larga la técnica... Eh... Y... Igual... Sí... Me hago un... Igual un esto, eh... Un video... De hecho igual... Aprovecho esta punchline... Igual hago un video con... Con la punchline... No sé... Ya... Ya... Le daré una vuelta... Para el pelo y tal... Eh... Es mejor esculpir todo y luego posarlo... Posarlo en esculpir cuando decís... Que me tomas... Eh... A ver... Un saludito de Bilzer... Eh... Hay distintos caminos... Me refiero... No hay solo un camino... Yo soy partidario de... O bien... Ya hacerlo asimétrico... O sea... Eh... Posado ya directo antes del principio... O bien... Hacer una base muy sencilla... ¿Vale? Anatómica... Y posarlo ya rápido... De hecho... Podéis ver en el anterior directo de... De punchline... Podéis ver el ejemplo de... De eso... De hacer un... Una base muy sencillita... Y posarlo ya directamente... Eh... El de Venom de Oki... Es el que más me gusta... El... El Venom... A ver... Venom, Venom, Venom... En Youtube no... Ah, sí, 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 sí... Ah, qué guapo... Sí, 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 sí... Está guay... Luego echaré un vistazo... Lo tengo ahí... Eh... Echaré un vistazo... Muy guay, tío... Muy guay... Qué guay que... Que... Que tengamos... Esta gente que... Que... Que curra así, tío... Me gusta... Me gusta un montón... Vale... Fijaros... Ya tenemos como... Esto limpio... Es muy distinto, por ejemplo... Esto... A esto... Vale... Parece que no... Pero si os fijáis, por ejemplo... Fijaros aquí, por ejemplo... No... Un momento... Como claro... Espera... Un segundo... Ahí... ¿Veis la limpieza de la superficie? Cómo está mucho más limpio... Fijaros... Parece una tontería, eh... Y esto... Por supuesto... Ahora... Al suavizar... Ahí miren... Que tengo el... Ahí... Al suavizar... Ya se queda limpio del todo... Fijaros... Mira, mira, mira... Mira qué piel... Mira qué piel... Y las mejores cremas hidratantes... Te dejan así... ¿Vale? 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 Me encanta cómo queda... Después de estar meses... La superficie así... Como súper, súper... Lisita... Súper... Da un gusto increíble... Unos dedos un poco salchichosos... Pero bueno... Ya sirven... Ya sirven... Bueno... Bueno... Vamos a ver... Gracias. ¿Vale? 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 Bueno, bueno. Ya vamos, ya vamos poquito a poco, gente. ¿Vale? Vamos a ver personas que hacían muy fan con character creator. A mí, yo a lo tradicional. Yo a lo tradicional. Ya sabéis que no soy muy fan. Yo de usar programas para, digamos, no soy muy... Está muy guay, ¿eh? Pero bueno, hay programas de todo tipo. O sea, programas que te hacen pelo. Programas que te hacen, pues eso. Incluso el character creator para bases anatómicas y tal. Pero eso. Al final, no sé. Sustituyes tus conocimientos o los que podrías tener por lo que tiene una máquina. Entonces, a mí, todos los fallos que tenga yo son mis fallos. Las cosas buenas que haga son míos también. Y por eso me gusta hacer de cero. Otra cosa es luego en producción. Si en producción te piden hacerlo, pues oye, tío, te están pagando. Así que, pues... Bueno, en producción también porque tienes que adaptarte a las mallas que... También, claro. Que usan y... Exactamente. Estás haciendo un trabajo muy concreto. Y te piden, oye, coge esto y haz aquello. Sí, exactamente. Es otro rollo. Pues es... Para mí esto es como si coges a un guionista y... Y la máquina le dice, a ver, dime guiones guapos que pueda tener, ¿no? Y se inventa uno y tal. Y luego lo desarrolla el director, ¿no? Pero lo guapo es... Pues lo de Terminator, por ejemplo, ¿no? Que el tío estaba en la cama, soñó con un puto Terminator, ¿sabes? Con ojos rojos y no sé qué. Y el tío dijo, voy a hacer una película de esto, ¿sabes? O sea, es que eso es lo guapo, ¿sabes? O sea, entonces... Para mí... Es que, además, yo soy muy... Cada vez más, ¿eh? Lo que hacen las máquinas... Antes me fascinaba. Decía, joder, mira este programa, mira aquello, mira todo, no sé qué. Mira este... Antes con la música también. Pues mira cómo graba este disco con samples de batería, como no sé qué. Y dices, tío, pero es que cada vez desaparece más lo humano, ¿sabes? He visto... He oído discos donde no hay ni un ser humano tocando en el disco. O sea, literalmente... Bueno, igual el que canta, pero no hay ser humano tocando en el disco, ¿no? Entonces, yo soy muy partidario de eso. De lo humano. De lo bueno y lo malo humano. O sea, porque evidentemente la imperfección es lo que nos hace tan perfectos, ¿no? O sea, es increíble. Y cuando entiendes eso, o sea, es difícil ya que las cosas... Herramientas de las máquinas, digamos, de alguna forma, sustituyan eso, ¿sabes? O sea, porque es como que no ves corazón en nada, ¿no? Pero bueno, eso es al final una visión muy particular. Y sobre todo acrecentada por los últimos tiempos, pues, con la evolución de todo este tema de la IA y estos programas y demás, ¿no? Eso es un poco... Pero bueno, yo empiezo a divagar, ¿eh? O sea, yo salto de tema en tema, ¿eh? O sea, me refiero... Yo... Es que cuando estoy esculpiendo, mi cerebro es como que va como a trompicones, ¿sabes? Entonces, si de repente empiezo a hablar de videojuegos cuando estoy hablando de estos temas, es porque... Bueno, sin más. Me ha venido a la cabeza ese tema y yo... Yo empiezo a hablar y ya está. Porque es que el tema musical también me fastidió mucho en su día. Me fastidió mucho. Y por eso, de repente, me he acordado del tema musical, ¿sabes? Y he empezado a hablar del tema musical. Ya son herramientas más avanzadas que se ha tocado. Character Creator. Hay un montón de tutos de Character Creator. En el último año, la gente esta venga a subir tutoriales de Character Creator. Hay un montonazo. Muchísimos. Para que no queden esos chipotes a... Sí. Normalmente, esos pequeños errores que hay en la malla, se suelen solucionar con un ZRMSer. Pero si no, lo puedo solucionar, por ejemplo, con un pequeño Dynamess o con un Sculptris ahí en esa zona en concreto. O alguna cosita así, ¿no? Se puede solucionar un poco eso. Pero vamos, el ZRMSer te quita la mayoría de esos errores. Gracias. 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 Bueno, bueno. Vamos cogiendo forma esto. Lo veis. Ha costado al principio porque no arrancaba ahí. Está con el dedo y hablando sin callar. Ya está. Nos arranca un poquito. ¿Te devuelve el personaje de dedo con pocas cosas que hayas hecho en... Sí, sí. Sí, sí, eso es sí. Ya he visto algún vídeo de cómo lo hacen y tal. No, sí. Al final las herramientas están genial. O sea, nos veo genial en el sentido de que... Pero es que yo cuando veo una herramienta veo más casi mérito del programador que del artista. ¿Sabes? Eso es lo que me genera, ¿no? O sea, yo cuando veo, por ejemplo, la IA y un artista hace algo con la IA, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la gente dice, joder, qué obra de arte ha hecho el tío, ¿no? Pero es que yo el mérito lo veo al que ha programado eso, ¿no? O sea, en el fin, ese es para mí el mérito, ¿no? O sea, al final la IA, digamos, ha hecho tu proceso creativo o lo que sea, ¿no? Entonces, más que adular al artista, yo adulo más al programador por conseguir esa IA, que es un hito brutal, ¿no? O sea, bueno, estoy hablando de una IA y ya sé que hay muchas IAs y mucha gente. Entonces, o sea, estoy hablando como concepto, ¿sabes? O sea, no. Estoy de vuelta. Tengo que salir un momento. Muy bien. Eh... Con puro ZRMS. Sí, sí, sí. Con ZRMS ya conseguimos lo que necesitamos aquí. Totalmente. Vamos a hacerle todavía más fino el cuerpo. Tiene un cuerpo súper fino. Sí, muy atlática ella. Sí. Por todo, la cintura tiene súper estrechita. Vamos a guardar. Bueno, está bien. He limpiado algunas cositas, he hecho unas manitas. Ya estoy listo para tocar el toro. Ya está, se ha arrancado. Necesitaba un poco de calentamiento antes. No sé si a ti te pasa, pero cuando estás a veces desconectado en tiempo, yo necesito un calentamiento, practicar algo que no tenga mucha expectativa, por así decirlo. Sí. Ya, no... Simplemente va a coger el flujo de... No, no. En ese caso... Hombre, me cuesta cogerlo, el archivo. Pero una vez cogido y tal, o sea... Es más mental, ¿no? No es... O sea... Es como... ¡Uf! Coger ese archivo igual antiguo o tal, o sea... Eso... Eso cuesta bastante. Pero... No, no, no. No, no. No pasa tanto. Me he puesto el focus ahora. Ahora me cuesta pensar, Paola. Estoy viendo aquí de todos los archivos que tengo... ¿Y cuál es el que tengo que abrir? No enumeras los archivos. Por estadios. Un estadio, pues... Que si es blocking, otro que si es escala, otro que si... No sé qué. Cuando... Voy por estadios y luego a partir de ahí voy haciendo uno, dos, tres... O lo que sea. Y si no lo tengo claro, pues voy por fecha. Ajá. Yo siempre con números. O sea, al final... El número... El 10 va a estar más avanzado que el 8, o sea... Entonces... Yo... ¿Tú sabes por qué dejé de hacerlo con números? ¿Por qué? Porque yo uso mucho el GoZeta. Ah, ya. Ajá. Y el GoZeta tiene la maldita manía de ir a su carpeta propia... Ajá. Ajá. Y enumerarlos. Ajá. Empieza con numeración baja, uno, dos, tres... Y entonces, a veces te confundes, le das a guardar y has guardado en GoZeta. Ajá. Y el archivo, pues sí, estará por ahí perdido en el disco duro. Tú no sabes dónde está, pero bueno, por ahí en nada. Ajá. Y otras veces, como tienes que reorganizar subtools y demás, la subtool hereda el nombre de otra cosa. Le das a guardar sin pensar y... Ya. Entonces, como ya he escarmentado, pues ahora voy por estadios y digo, pues... Esto es el blocking. Esto es el escalado. Esto es el no sé qué. Ajá. Y en cada uno de esos, pues, hago... Pam, pam, qué sé. Uno, dos, tres, cuatro... Lo que haga falta. También así tengo, si necesito sacar alguna pieza de un paso anterior, por lo que sea, pues ya sé dónde tengo que ir. Sé que hay gente que vive al límite, tiene un archivo solo y ahí machaca todo. Antes hacía yo eso sí. Antes lo hacía yo. A ver. Oye, cómodo tiene que ser. Solo hay un archivo. No te puedes confundir. No, no, eso seguro. Confundir no te confundes. Tengo que hacer el cuerpo más grande. Cuerpo más grande. Hablábamos antes de millones de polígonos Tengo que haber abierto La escultura esta de Thor y Gor Haciendo Gorinadas espaciales Pesa 30 millones Bueno, 30 millones De polígonos Y el archivo Vamos a ver Personajes Personajes 580 megas Pesa Pues bastante bien La versión decimada No sé por qué pesa más Sí, es que el decimado Afecta al peso Y el rendimiento también Del PC Tiene guardado ahí Los pasos anteriores No sé O que tengo layers Activa Puede ser Sergio, ese tuto de cómo hacer líneas del traje de Spiderman De diferentes formas Está genial Clarísimo ¿Qué dices? El último y tal Me alegra muchísimo, Grémy Me alegra muchísimo Al final es eso Son diferentes maneras de hacer Lo mismo ¿Sabes? Y me alegro mucho que te haya gustado Creo que esculpí la Y posada no es más artístico Tiene la esencia Sí, exactamente Pero no solo eso Sino que Te das cuenta también muchas veces De qué es lo que estás haciendo ¿Sabes? O sea, si tú Yo siempre he dicho lo mismo No, si tú coges un dibujo Y pones la regla de perspectiva detrás Tú no estás aprendiendo Ni sabes perspectiva Bueno, a ver Puedes saber y utilizar la regla también Pero no sabes Qué reglas de perspectiva estás usando En cambio Si tú te pones a dibujar Sin regla de perspectiva De repente Te va a salir una casa Mirando pa' cuenca La otra pa' no sé dónde Y tal Y vas a decir Aquí hay cosas mal ¿Sabes? No sé lo que son ¿Sabes? Y es entonces cuando tú Vas aprendiendo perspectiva Si tú utilizas la regla de perspectiva Siempre Realmente no estás aprendiendo perspectiva O sea, realmente La máquina En este caso Un programa como Clip Studio Te está dando una solución Que tú realmente Igual No sabes ni Qué estás haciendo O sea, simplemente Haces unas líneas Te sigue esas líneas De perspectiva por supuesto Y ya está Aquí un poco lo mismo Incluso he visto programas Que hay poses predefinidas O sea, que tú metes ahí El modelo Y tiene ya unas Saltando No sé qué Y luego tú ajustas un poco Pero claro Si tú coges un modelo Ya saltando Es como si yo te pasase Un modelo yo Hecho saltando Y tú lo ajustas un poquito A tu modelo Y realmente Ese modelo No está definiendo Tus conocimientos Realmente está Está definiendo Los conocimientos Del programa Más Un retoque tuyo O un añadido tuyo O un Lo que sea Entonces A mí me encanta Ver artistas Siendo artistas O sea, realmente Haciendo todo ellos Que salen de su cabeza De su coco O sea, y vuelvo a decir Si veo algo malo O una tendencia mala O una manía Que tiene un artista Está guay Porque es que Eso le hace Eso le hace como Humano ¿Sabes? O sea Esas cosas buenas y malas Que tiene cada uno ¿No? En cambio yo Bueno Sin más Sin dilatarme demasiado Cuando veo Veis meses descargados O tal Empiezas a ver patrones En ciertos modelos Que son iguales ¿No? Y eso es porque Todos parten Desde el mismo sitio ¿No? Digamos Y ves ciertos patrones ¿No? Entonces Quieras o no Parte de De ese modelo O de ese dibujo O de ese De esa canción ¿No? Si una ella Te hace una canción Esa canción No la has hecho tú No la has compuesto tú Igual La has metido Añadido retoques Cambios por aquí Por allá Tal Pero esa canción La ha hecho la máquina ¿Sabes? O sea No es feo Pero por eso te digo que Para mí La esencia humana Que se está perdiendo Por completo No es arte Digo en general O sea La esencia humana Es algo que debíamos Preservar Como algo Como si fuera Oro ¿Sabes? O sea Eso es Es algo increíble O sea Es algo Y cada vez me fijo más Soy más consciente de ello O sea Cada vez me importa más Digamos El humano ¿No? O sea La persona ¿Cómo se utiliza la geometría HD En ZBrush? Pues la geometría HD Es una herramienta Digamos Para meter geometría Pero no es geometría Es como una especie De geometría fantasma O algo así ¿No? Entonces tú simplemente Puedes añadir capas De geometría HD Y a la hora de exportar Exportarlo como geometría O bien O bien Sacar los mapas Dentro de ZBrush Con esa geometría Fantasma ¿No? Es como tener una geometría Como un control D Sí, pero es como una especie De control D Pero Es Digamos ¿Sabes cómo es el ¿Cómo se llama? Joder La subdivisión dinámica La subdivisión dinámica Es como previsualizar Cómo está subdividido El modelo Pero Digamos Sin meterle Las subdivisiones ¿No? Pues El geometría HD Es un poco lo mismo Es como meter Esas como Control D Fantasmas Digamos Y Luego lo que puedes hacer Es exportar El High Poly Convirtiendo eso A geometría real O también Puedes directamente Sacar un displacement Un normal map Por lo que sea Directamente en ZBrush Con esa geometría fantasma O sea Es digamos Es como un control D Pero Fantasma Digamos Es un poco Así Definido Un poco Dápido Cuando tienes un modelo así Con tantos polígonos Y quieres mover algo En específico Los nuevos con el Move Mesh ¿Lo haces con el Transpose? ¿O lo haces con Latis? No Para mover Si te refieres a Ah vale Cuando tienes muchos polígonos Yo siempre que voy a mover algo Muy grande O sea Imagínate que quiero mover el cuerpo Así como Ladearlo un poco más ¿No? Es entonces Que tienes que hacer ZRMS Bajar A la subvisión baja Y moverlo Para que no se deforme demasiado ¿Vale? Buena estrategia es Guardar por estados Por estados Lo que explicaba yo De que Cómo guardo mis archivos Ah vale Pero no sé Es que a veces Como hay un salto de De esto Creo que estaría bien Sería hacer un vídeo Con gestionar archivos más grandes Sí Sí Es algo más abstracto Claro Eso es algo también muy personal Porque como por ejemplo Veis Henrik y yo Tenemos dos maneras De gestionar Distintas Pero eso es como muy personal Pero si queréis Puedo contar la mía Mi forma de gestionar En el curso también Te explica Sí Aunque luego Pero con más contexto Sí Pero luego cada uno también Es como cuando me dicen Me pasa la interfaz Digo Es que Pasar la interfaz De ZBrush Es una locura Tan absurda O sea Eso es como los botones De acceso rápido Si yo paso Mis accesos rápidos A una persona Ahora mismo Le explota la cabeza O sea Claro Yo es que llevo Diez años aquí metido Con esos accesos Y yo Mi mente ya está Hecho a eso Pero yo le he pasado A una persona normal O sea Normal me refiero Que no sea yo Que no sea mi cabeza Los accesos rápidos Y le explota Pues es un poco Lo mismo Todo el tema De la gestión El tema De accesos rápidos Yo por ejemplo En el curso también Ya lo sabe Henrik Y los que estén por aquí En el curso Yo no doy una interfaz O sea Yo enseño A crear la interfaz Y los alumnos van Durante el curso Creando su interfaz A su gusto Y a sus necesidades Entonces yo por ejemplo Aquí tengo Me da igual Tengo aquí La simetría radial Y no sé qué Aquí arriba Igual hay un alumno Que no usa nunca La simetría radial O tal Te voy a pasar Una cálcula de pantalla Ahora mismo ¿Sí? Para que la enseñes La cálcula de pantalla Vale Esto es mi interfaz Para que simplemente Vean lo distinta Que Que son A ver Ay Es que no puedo Ay No tengo en este Es que he hecho Tengo este nuevo banner O el banner Esta nueva overlay Que Joder Overlay no ¿Cómo se llama? Esta nueva interfaz Sí Vale Estás capturando El programa No en el escritorio Sí Sí Joder Es que además Tengo Tengo un jaleo Pero creedme Creedme A Henrix De verdad O sea Tiene Una interfaz Totalmente Completamente Distinta Completamente Y es simplemente Porque es Lo que yo uso Más frecuentemente Me lo he puesto Más a mano Eso es Hay gente Que prefiere Interfaces distintas Porque trabaja De otra manera Oye Claro Eso es A gustos colores De hecho Es que Yo os recomiendo Que si O sea Si pensáis O sea Si vuestra mente Piensa igual Que otro artista Es que igual No es vuestra mente O sea Me refiero Igual Es que estáis Basándoos demasiado En ese artista ¿Sabes? Estáis demasiado como Obsesionados con sus métodos O tal O sea Tenéis que crear Vuestro propio camino ¿Sabes? O sea A mí Es como La gente Que todos opinan igual ¿Sabes? De cosas Tío Si opinas igual Que tu grupo De amigos En todo Me parece Tío Que no tienes Opinión propia O sea Me da la sensación Bueno No me da la sensación Es que no tienes Opinión propia O que eres una cría Adolescente De 14 años Y Sí Pero volvemos a lo mismo O sea Es parte de Justin Bieber Claro Pero hay En distintos contextos Hay crías O críos De 14 años Que tienen una personalidad Brutal ¿Sabes? Pero es que Si todos Siguen Digamos Bueno es que Fíjate aquí en España Mismo Si lo que se enseña Es justamente A eso A que Todos tengan Sigan como ovejas La misma opinión Entonces En el arte Pasa un poco lo mismo Si veis que tenéis Exactamente La misma Forma de pensar De poner la interfaz De los accesos rápidos De tal Que otra persona Es que Estáis basándoos Demasiado En esa persona O sea Tenéis que Independizaros un poco Digamos ¿Os habéis puesto Alguna vez Los zapatos De alguien Los zapatos Que no son Los vuestros Habéis notado Lo extraño Que se siente Mira Quitando Una vez Que no sé Cuando fue Que me puso Los zapatos Súper pequeños Así O sea Súper pequeños Me refiero No sé si sean De crío O tal Pero No Los clásicos Te pones Los zapatos De tu padre Porque son los que Encuentras A mano Que es común No recuerdo Pero quiero decir Que la sensación Es esa De Tu ves A esa persona Caminar Con esos zapatos Y luego es muy natural Luego vas a hacerlo Y dices Hostia ¿Qué es esto? Sí Eso pasa por ejemplo Con las mujeres Que no usan tacón Y las que usan tacón Madre mía Cuando una mujer Usa tacón De forma continua La tía Es Vamos Es una crack Subida ¿Sabes? Y luego se sube una Que no usa tacón Y se rompe la crisma O sea Es como Es que los tacones Son complicados De andar O sea Parece coña Pero son complicados O sea Y ya no te digo nada Si vas a conducir Con ellos O cosas de esas O sea Ya es como El nivel extremo ¿Sabes eso? Yo he visto gente Que se mueve en tacones De una manera Que no es ni humana Ya No Completamente Yo por ejemplo De estos vídeos Así que aparecen en internet Y tal No sé qué Con drag queens Y cosas de estas Tú Que Fuera coñas No es nada fácil Moverse como se mueven Con los tacones No, no Fuera coñas O sea Es Es joder macho O sea Yo me mato Literalmente Yo me mato Sobaquillo de Thor Aquí afinando músculos Poderosos Esto es el tendón Y esto es la cabeza Del clíceps Vale Cierto Se me ha olvidado Otra vez Mencionar esto En En Instagram Tío que estoy en directo Madre Se me olvida Lo que te hace falta Es una asistente No Completamente Completamente Es que parece mentira Pero entre que preparas Todo el setup Las luces La no sé qué Te pones a abrir Z OBS Estás comprobando Que los sonidos O que tal Bueno Es que son Bastantes cosas ¿Sabes? A mí me fascina La gente que coge el móvil Tío y le da Emitir Y ya está Ese quiero ser yo Ese Me da envidia En contexto ¿Qué tal se ve? Este es el Este es el pector al menos Una de esas pocas veces Que se ve ¿Cómo no me voy a hacer Merge down Sin que luego se pierda Ese brazo Si le doy el control Z Y luego se va No Si le das control Z Solo se va el control Z De la subtool seleccionada No del archivo general Entonces Si tú haces un merge down De dos objetos El control Z De ese objeto Es su versión anterior O sea Sin el brazo Si tú tienes Una pierna y un brazo Si tú le haces a la pierna Merge down Con el brazo Si le das control Z Lo que haces Es borrarse el brazo Porque es El anterior paso De la pierna ¿Vale? En definitiva Que El control Z Es individual Por cada objeto No del archivo En general ¿Vale? Va Que le he dado aquí Una hostia al micrófono ¿Pero cuánto pesa Tu ROM Tutor en RAM? Ostras Ah Pues Nunca he puesto A mirar yo En la RAM De cuánto pesa Cada Lo miro Y te digo El Z me encanta Que tengo todavía 16 de 32 GB Libres Así que Mucho no tiene que ser Pero vamos a ver Qué dice El Administrador El administrador Me dice Que Z me pesa Ahora mismo 4,4 GB No es un Thor Ultra detallado Pero Pero Tengo ahí Unas hamburguesas de pollo Esperándome Se llama hamburguesa de pollo Se llama hamburguesa de pollo Pero es Es pollo cortado en círculos Son pechugas Pero en forma de círculos Una hamburguesita de chal Me entraría Hace dos semanas Me comí una Madre mía Llevaba sin Tomar hamburguesas La hostia de tiempo Y saben Vamos A gloria bendita Y yo No sé cuánto Llevaré Una barba Ya de tiempo Una hamburguesa La comida de gorgos Es lo que tiene Que Es adictiva Me cago en la leche No, completamente Bueno, lo hacen También En parte La hacen así A propósito A ver Es un negocio Es Es hacer que la gente Sea adicta Esa mierda Pues Son muy buenos En su trabajo Eso es como TikTok Con el negocio De las cabezas Hostia Macho O sea Tráfico ilegal De cadenas Digo De que estén Enganchados La gente Ahí A Estas movidas Porque cuando Me va pegando De cierta Me molesta Demasiado Igual Igual puede ser Que todo el ordenador En conjunto Vaya un poco justo Lo más importante Es la RAM Pero también El ordenador Igual se te ha quedado Un poco antiguo De eso Le robó los zapatos A un enano La conclusión Me gusta esa conclusión Le he robado A un enano Los zapatos Señor No sé cuándo fue Pero hace unos cuantos años Que cogí un zapato De estos pequeños Así como No de crío crío Sino de Así como Sí, niño Pero Y me puse Así como En plan Cachondeo Y me cubría Un 50% Del pie Yo que se puede hacer tonto No sé Exactamente En qué estaba Qué estaba haciendo Pero Pero no recuerdo Así ponerme Zapatos De otras personas Y tal Y es raro Porque se puede dar El caso Así que Cuando tengo yo Que la La referencia Fijaros 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 Como está cambiando Ya La cosa Aquí Estamos viendo Una buena evolución Vale Esto se extendía Hacia delante Yo no siento Que esté Hacia atrás Ah Esta es Hacia delante Hacia delante Hacia delante Hacia delante Just Bueno, lo de Darro, no te preocupes A ver Yo he visto a gente esculpir En portátiles El propio Lazaro esculpía En un portátil Y La verdad que Es que hay que enseñarlo Esto hay que enseñarlo para creerlo Porque hablamos de él, pero Pero la gente no entiende La clase de animal Con la que estamos lidiando Esto Al final Os digo una cosa, eh Aprender a esculpir Con cuatro pinceles y un ordenador básico Te vale, o sea, me refiero, los detalles al final Son cuando ya Los modelos son guapos y tal Pues le metes detalles y tal Pero al final, aprender a esculpir Lo más importante son las formas Yo por ejemplo Este cuerpo entero Son cien mil polígonos Vale Y como ejercicios podéis hacer cuerpos de estos Por un tubo O sea, pero por un tubo Y no necesitáis más O sea, luego por supuesto Hay que meter más detalles Pero ya es una siguiente fase, ¿sabes? Entonces No se necesita más para aprender a esculpir Luego ya para terminar De hacer trabajos guapos Y con detalle y tal Sí, pero Pero bueno O sea Ya digo Sobre todo si queréis aprender No rayéis mucho con esas cosas A ver Si puedo pegar esto aquí Y si funciona Parece que sí ha funcionado Vale Esto es un ejercicio Te lo voy a pasar a ti por privado, Sergio Para que veas el post Es uno de los ejercicios del curso Que hacemos Bueno, que hacemos Digo que hacíamos Cuando estaba yo en el curso Pero Que Sergio nos dice Vale, pilla de Ah, sí De la forma Vamos a esculpir un torso Por ejemplo Sí Exactamente Ahí lo que hacemos es simplificar, ¿sabes? Simplificar Una barbaridad, ¿vale? Entonces Lo que Ahí Lo que El ejercicio era simplificar al máximo ¿Vale? O sea Eso es como la simplificación máxima De 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 las formas, ¿vale? Entonces ¿Por qué es la simplificación máxima? Porque es que muchas veces Nos quedamos con los detalles Los músculos Los huesos Los tal, tal Y nos olvidamos de la forma ¿Sabes? Entonces Esa máxima simplificación Nos lleva a comprender las formas Súper bien ¿Vale? Entonces Es un poco eso Sí, es un muy buen ejercicio La verdad Sí Sí, completamente Mis alumnos ya están hasta los cojones De escucharme con los planos Pero Yo voy a seguir así O sea, me refiero Así que Es que Para mí es un ejercicio indispensable O sea Para comprender las formas Es indispensable No hay Mira Yo empecé a esculpir Diamond Con Un I7 4770K Y una 780 Con eso empecé Yo a esculpir Y tiraba de sobra Es como la gente que me dice Oye Sergio Que no tengo el último La última última versión del programa Y no sé qué Digo Que me da igual O sea Es que Para aprender a esculpir Tío Que hay Se ir a cuatro pinceles Yo Fijaros que En todos los streams Os digo lo mismo Utilizo cuatro pinceles básicos Y ya está O sea No estoy descargándome pinceles De no sé quién De tal No, no, no Los cuatro pinceles básicos De toda la vida Y tira para adelante Ya está Y con eso se aprende A esculpir Que luego quieres hacer Todo un pincel No sé cómo Perfecto Muy bien Pero primero vamos a aprender Con las cuatro cosas básicas El programa básico No me importa que Sea el de 2020 El de 2021 El del 2 El del 3 Me da igual Con eso Ya aprendemos a esculpir Y ya está No hay No hay más No os compliquéis la vida De verdad Un consejo es No os compliquéis la vida No penséis tanto En el Digamos En los tecnicismos Y simplemente Poneros a A esculpir Eso sí Siempre Formas Empezar con las formas Más básicas Y luego vamos poco a poco Digamos Metiendo más Más detalle Ok ¿Qué va a ser mejor? Bueno, pues la que te funcione ¿Cuál? Pregunta de Iván ¿Cuál es la mejor? La que te funcione Sí, sí, o sea, mira, os digo de verdad Desde 2000 cogeros desde 2019, por ejemplo o es que te digo más es que yo me acuerdo de la 4R7 que tenía cuando yo empecé la 4R7 es que yo me instalaría ahora mismo la 4R7 estaría haciendo exactamente lo mismo que hago ahora o sea, y te estoy hablando de una versión de hace 10 años entonces, te puedes instalar la versión de hace 10 años y esculpir esto que estoy esculpiendo literalmente no tienes que tener miedo en ese sentido, coge lo básico y cuanto más básico más vas a aprender o sea, eso es no sé si Streamlabs será más fácil pero si OBS y todo sí Streamlabs está un poco más automatizado y el OBS pues bueno, está pero bueno, el OBS me gusta más antes usaba Streamlabs y ahora uso el OBS ¿algún consejo para estudiar y practicar la estructura de la cabeza? los planos, Vilar un saludo, Vilar los planos fíjate, tengo un vídeo en el canal entra en el aswastudios.com en tutoriales y entra en tutoriales de anatomía ahí te enseño cómo construir los planos de una cabeza entera desde las orejas ojos nariz boca toda la cabeza si controlas eso al máximo una cabeza es básicamente suavizar un poco esos planos y darle un poquillo ahí de forma y ya está si controlas eso vas a hacer cabezas vamos rápidamente y que sepáis que Sergio también tiene unos modelos que podéis descargar que son justamente modelos de planos que son los mismos que hacen los tutoriales pero son muy buenos ejemplos exactamente de hecho los tengo impresos ahí en el comedor los tengo impresos ¿es gratis no, coño? sí venga venga me trae me trae uno me trae uno a ver un segundo hablamos mucho pero no enseñamos no te preocupes simplemente la que te funcione todos hacen lo mismo todos pueden esculpir no hay no hay más que diferencia que algunos programas tienen unas versiones tienen una característica nueva cosas que vas a usar marginalmente a lo mejor una vez en tu vida ay dios este viejo a ver a ver que la cámara se ha ido a negro a ver ahora me veis ¿no? a ver sí se ve vale pues por ejemplo aquí tenemos el de la cabeza de los planos ya cuando implementamos todas las partes y demás vale fijaros Sergio no te veo en el stream de ahora vale joder es que hay un lag sí igual con el problema de antes igual se ha sumado ahí el lag un poquito vale vale no sé si ahí se ve un poco mejor ¿veis? estos son los planos que hicimos en los tutoriales vale impreso entonces tengo impresos todos el de la oreja el de los ojos el de la boca todos están impresos vale y esta es la cabeza ya final como queda entonces estos son planos si os fijáis a ver si veis que son planos ¿no? ¿veis? esto está un poco sucio esto de aquí está un poco sucio pero son planos vale entonces básicamente podéis imprimiros para tenerlo en casa para visualizarlo y para poder aprender también de ahí ¿vale? si queréis y también tenéis unos tutoriales donde explico pues todo cómo hacerlo todo eso ¿vale? es muy útil tenerlo en la mano porque en 2D a veces crees que ves una cosa y luego no entiendes completamente luego vas a mirar desde otro ángulo y dices ¿y esto cómo queda por aquí? sí sí completamente imprimirlo de hecho por eso os lo dejé para imprimir para que tuvieseis más facilidad para poder visualizarlo porque es que no es lo mismo como dice ver en 3D o sea en 3D me refiero en la vida real que en una pantalla o sea no se asimila los conceptos de la misma forma o sea entonces apenas puedo llegar a un millón perfectamente es que claro ahí está Pilar por ejemplo que igual es cosa del ordenador ya Diamond que es ya está un poco anticuado en general o sea puede ser pues igual como dice Sergio puede ser mi computador pues sí sí es que si estás viendo que te va muy mal digamos no debería irte con esas con esas cifras tan mal con con 16 gigas no debería yo pienso que es sí son muchos no tengo tarjeta gráfica pero sí a ver el procesador es muy importante es el cerebro del ordenador pero la RAM específicamente la RAM es lo que usa digamos ZBrush pero claro si tú imagínate que tienes un deporte físico ¿sabes? pero si le quitas el cerebro a la persona pues no sabe ni ir al campo de fútbol ¿sabes? yo que sé entonces entonces la cosa es que lo más importante es la RAM pero no hay que descuidar todos los demás componentes ¿vale? o sea tener un PC equilibrado pero sobre todo digamos con un poco más potencia de RAM ¿vale? o sea es un poco entonces seguramente pues estés ahí en ese punto en el que el ordenador esté un poquito ya viejito ¿estás sobrevalorando el proceso y la tarjeta de RAM son mucho más ah vale ya he leído sí pero son más importantes depende para qué procesos ¿no? pero es que el procesador sí es por ejemplo tener una memoria SSD también cambia mucho el cómo carga las cosas cómo guarda las cosas o sea una SSD cambia mucho a un disco de estos sólidos de toda vida ¿no? entonces ahí por ejemplo a la hora de que ZBrush esté guardando o cargar archivos o tal vas a notar mucha más agilidad ¿vale? entonces son pequeñas piezas que vas digamos van agilizando un poco el proceso eh navegador se usa porque algunos se consumen más sí navegador el Chrome consume una barbaridad o sea una barbaridad me parece que Mozilla usa un poquito menos y el Brave la verdad que creo que usa va bastante bien y el Edge mira que no me gustan las cosas de Microsoft en ese sentido pero el Edge va bastante bien justo yo ando en un portátil sí sí el portátil ya se habrá quedado un poquito ahí muy bien Pilar depende que tengo un i7 pero es de onceava generación o sea pero la onceava es de hace poco entre comillas o sea un i7 la onceava generación o sea el portátil es más o menos reciente ¿no? o sea la tarjeta es una 1650 Ti bueno tiene un tiempecillo pero como no no o sea no tira gráfica en esto ZBrush entonces tampoco no debería el bloqueo Blender y con formas sencillas eso es eso es si da igual yo también empecé sin saber exactamente da igual Blender ZBrush Madbox o lo que quieras la cosa es centrarte en formas pequeñas planos y trabajar eso muchísimo una pregunta ¿qué versión es mejor cuando tengo la versión de y la verdad es que si me da hombre si te hago unos problemas a ver ZBrush siempre da problemas o sea si te refieres a crasheos tal no sé qué siempre vas a tenerlos ahí en ZBrush ¿vale? pero si te va mal la 2022 coge la 3 o la 1 la 2021 2023 alguna de esas coge cualquiera de esas claro ejemplo el de curso de anatomía que tiene por las malas en contos que tienen pero al final de cambio te sirve un montón ya que te das cuenta eso es exactamente al final con lo básico puedes y cualquier artista casi todos artistas así que sobre todo más artísticos hay gente que es un poco más que le gusta lo técnico ¿no? pero los más artísticos al final te das cuenta y están con el clay con el estándar el move el trim y poco más o sea no usan y el smooth mira Sousa mismo sí Sousa es un maldito crack o sea ese es el para mí de lo más artístico que hay a nivel de artistas y es que usa cuatro pinceles o sea es entonces decía la versión que no hay bugs y tal ah sí bugs vas a encontrar siempre o sea yo me he encontrado siempre bugs en ZBrush puedes enseñar rápidamente a hacer el hueco el hueco que lleva una cabeza en las figuras de Marvel Legends el hueco o sea en el Marvel Legends a ver un segundo en el Marvel Legends ah te refieres a los típicos encajes de juguetes de la bolita del encaje y todas esas movidas vale vale eso bueno hay hay distintas formas de hacerlo o sea pero básicamente podrías hacerlo de distintas formas o sea puedes hacer por ejemplo metes aquí por ejemplo una esfera bueno a ver es que claro no tienes un vídeo en el canal justamente de esto yo creo que el signo es subido es que ahora estoy dudando ahora estoy un poco dubitativo pero encajes de tipo juguete me parece que no o sea tengo encajes de coleccionables pero él se refiere de los que se meten como una bolita dentro para poder girar la cabeza sabes lo que te digo que requiere claro tienes que tener los encajes de las bolitas y tal y luego hacer una booleana digamos a la cabeza y al cuello y sumarle la bola esa es un poco más es que para explicarlo en un segundo es complejo un poco más pero mira eso sí que igual podría hacer un vídeo un poco más largo me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar esto y luego antes que me habéis pedido también el pelo esculpido vale traeré un traeré vídeos de eso específicamente porque ahora es que me pillas ahí a contrapil con el personaje y con los encajes y tal pero haré un vídeo sencillo como una técnica sencilla para que podáis tenerlo ahí disponible en el canal vale también tengo dudas si ahorita con ropa no combinación vale aquí los pechos es lo que comenté el otro día que se me hace muy raro a mí y es que yo los pechos ahí estoy contando que tiene digamos la ropa le está apretando los pechos vale claro cuando está desnuda los pechos no caen así o sea caen con la gravedad pero nosotros tenemos que hacer los pechos ya como se vería en la en la o sea la parte final con la ropa ya puesta por eso que los pechos parecen así como sin ropa un poco falsos pero realmente está contando que la ropa estaría apretando ahí los los pechos vale entonces si en este caso tendríamos que hacer la versión de los pechos ya pegada como si tuviese ropa vale ya va cogiendo esto formilla poquito a poco hoy estoy muy hablador me gusta me gusta porque estoy respondiendo hay un montón de cosas y tal y me gusta pero coño es que luego veo el personaje y digo si no ha avanzado es increíble es una por otra si si siempre hay vale ah por cierto que punchline parece ser que tenía atrás como un como una especie de alfombra no alfombra cualquiera me va a decir es que no se como se llama no se como se llama esa cosa es como una especie de capa alfombra parece como los como las ábulas ponían el mantón de manilla si exactamente si es un rollo así es un mantón me di cuenta el otro día viendo una figura y tal y dije adiós tengo que ampliar un poco el labio aquí no se como se llama al final salió bien la jugada estoy aquí actualizando un poquito los músculos del el tor ahora que lo he subido a un nivel de subdivisión pues va tomando forma ahora estoy cogiendo la manía de esculpir en un nivel de subdivisión y suavizar en el siguiente esculpo volúmenes en lo más bajo y voy subiendo y corrigiendo así puedo hacer un antes y un después estará yo antes y luego me creció el pelo el nombre mira que me has quitado una letra y ya me has liado con el nombre que ganas tengo de ver el personaje acabado si la verdad que me está está molando es un personaje que me gusta mucho el diseño y tal y bueno poco a poco ya ya va cogiendo un poco de forma que la base también tengo que mirar un poco el cómic a ver que le puedo meter la base un poquito sabes o sea a ver que podemos añadirle por ahí pero igual haría un no sé un suelo de madera así como una butaca medio rota así estaría guapo con un peluchero así típico del joker o algo así sabes estaría guapo si los encajes y queda exacto para imprimirlo y puedo poner el cuerpo de marvel legend ah vale pero entonces también tenemos que calcular justamente el tamaño de los marvel legend en la proporción para que imprimamos justo a esa proporción que también eso habría que añadir ahí a esa fórmula nada hombre Luis un placer lo apunto y me eso en cuanto tenga tiempo lo hago y lo del pelo también lo del pelo voy a aprovechar Puntz Gain para hacer un tutorial para que veáis un poquito un tutorial de pelo de Puntz Gain en este caso es bastante sencillo entre comillas porque es bastante liso el pelo y está bien como primer tutorial y luego en el futuro ya haré otro justo esta mañana me había comentado los pechos cuando estaba esculpiendo entonces sí eso es exactamente si no serían como dos versiones de pechos o sea al final sería la versión pecho desnudo digamos y pecho ropa o sea entonces al final cuando queremos hacerlo con ropa no tiene sentido hacerlo como si estuviese desnuda te voy a probarte tu tiempo Sergio pero después me preguntas yo creo que voy a dormir muy bien tío pues nada tranqui o sea encantado encantado joder pues dale duerme descansa a gusto y oye que pases una mañana increíble porque joder son las siete de mañana ya así que madre mía ya estarás cansado ya de todo esto así que nada un abrazo un abrazo perfecto muchas gracias que descanses un saludito vale estoy por hacerle la ropa un poco en plan bien ahora para ponerle ahora en plan bien el otro que hicimos como en plan rápido sabes pues para hacerlo un poquito más en plan bien un poco en plan todo lo que hicimos como en plan y vamos a ver Te paso un antes y un después para que veas cómo va cambiando Ah, bueno, bueno Ahí va Vale, igual le has hecho que se note demasiado el infraespinoso está como muy grande y tienes que tener cuenta que el deltoides posterior pasa por encima del infraespinoso o sea, te cojo captura te hago una captura Estoy mirando eso, que tengo que montar todo eso encima del músculo Sí, sí, mira te lo dibujo un segundo ¿sabes? ¿sabes? Ahí fíjate también la escápula rotar un poquito más cómo te llega el músculo un poco más hacia atrás hacia el dos sal el teres y todo eso ¿vale? Fijaros, para hacer también esto más... Espera un momentito dejarme un momento que consulte joder, si descargué el otro día ¿Dónde he dejado yo las imágenes? Un segundo Ah, aquí tengo, aquí tengo aquí, de la espalda Eso es, aquí tengo la espalda imagen de la espalda Vale Sí Está como pegado a los hombros Entonces empieza a partir de más o menos por aquí lo que es la capa Funcionante a partir de por aquí Eso es Entonces lo que voy a hacer es duplicar un segundo esto ¿Vale? Y le voy a hacer una máscara A ver Hacemos una mascarita por aquí Muy básico, ¿eh? Como veis Estamos muy básicos Le damos una formita básica Y ahora lo que vamos a hacer es con la máscara Bueno, es lo que hicimos el otro día con la ropa también O sea, nos veo exactamente lo mismo Cojo la parte de arriba Y le voy a hacer un ZRMSer con panel loops Y Ya veréis como queda mucho mejor ahora la capa Simplemente con este paso que vamos a hacer aquí ¿Vale? Es un mascar border Ponemos esto Lo ponemos un poquito aquí cuadradete Así A ver Ahí Así Perfecto Este es el borde Y aquí lo mismo Quiero el borde más cuadradete Y en las puntas lo mismo Lo mismo Vale Así Y le doy Polish by feature ¿Vale? Y eso Fijaros Cómo me ha dejado Perfecto Y ahora Le doy un ZRMSer Ya Mira Fijaros Que bien ¿Vale? Y ya con esto Ya más o menos me puedo manejar Puedo esculpir un poquito Le voy a dar A ver Puedo suavizar un poquito esto Esculpo un poco las formas Lo guisamos Le damos un poquito de forma antes de darle grosor ¿Vale? ¿Vale? A ver Aquí más o menos hacemos, digamos, algunas arrugas, más o menos, ¿eh? Esto es como un blocking, ¿eh? No cojáis como algo final, ni mucho menos. Y le doy un panel loops, para darle grosor, le hago un crease, y ya tendríamos nuestra capita. Vale, esto es una cosa aproximada, pero ya nos podemos ver un poco la idea. Y ahora ya, si queremos, esculpimos un poco mejor las arrugas que vienen por aquí y demás. Y ahora ya nos vemos. Vale, ya veis un poquito como estamos construyendo un poco la capa. Esto es una base todavía, ¿eh? O sea, ya luego lo haremos un poco bien y tal, pero... Y ahora ya nos vemos. Muy bien. Vamos a hacerle el cuello un poquito más grueso aquí. Así es. Gracias. Si os estáis dando cuenta, poco a poco va cogiendo todo forma, ¿vale? Va cogiendo todo forma. A ver qué tenéis por aquí. ¿Cómo vas, Nicolás? Me mandé mi primer trabajo de escultor a un cliente. ¡Qué bueno! Para imprimir en resina. Déseme suerte. ¡Joder! Pues mucha suerte. ¡Qué bueno! Para que salga todo... Mirando Guerrero. Saludos a todos de Argentina. Oye, pues Nicolás. Mucha, mucha suerte y me alegro un montonazo. De esa primera experiencia laboral. Sí, señor. No, 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 no Gracias. 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 esta es la capa esta es la cabeza vale ok, pues vamos a hacerle la ropa en un segundito lo primero tendríamos, digamos, hasta el cuello la ropa morada aproximadamente, pues esto lo voy a pintar primero tengo por ahí a ver ahí, eso es cojo el color carne lo pego ahí y en el lado inverso tengo el morado eso es en los brazos también tengo hasta por aquí aproximadamente aquí aproximadamente tengo el color carne y lo mismo aquí más o menos por ahí con el carna perfecto la cabeza debería tener ya el color eso es el pelo también debería tener color de hecho vamos a poner aquí el pelo donde está a ver pelo, 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 pelo aquí vamos a meter en una carpeta el pelo el pelo va a estar arriba la cabeza metemos en otra carpeta el cuerpo podemos meter en otra carpeta distinta la mano, mano vale, y esto es la ropa y la ropa estos son los ojos este es el pelo y la base eso es luego cambiar el nombre y tal pero eso es y a esto le vamos a poner un color negro eso es y todo esto también ya tiene sus colores también tiene sus colores vale, las botas vamos a cambiar ahora vamos a hacer de nuevo y todo esto también tiene colores eso es parece el color de Catwoman vale, vamos a hacerle el traje ahora que va por encima ya se va viendo aquí un poquito el resultado ya vamos viendo un poco más el resultado entonces vamos a duplicar el cuerpo donde está el cuerpo aquí duplicamos y esto vamos a meterlo en ropa y vamos a hacerle la por donde va la ropa vale que sería aproximadamente bueno lo primero los brazos se pueden quitar fuera de los brazos incluso las piernas en la parte de abajo todo esto se puede quitar vale y ahora voy a ir por aquí aproximadamente vale no te olvides de hacer la edición de verano edición de verano sí ahí está dos pegatinas y ala y listo y se terminó hombre más fácil para esculpir y creo que le pasa por atrás todo en entertainment cada año saca el especial de verano de capcom llevan más de 20 años haciendo yo creo que va un poco más atrás un poco más por ahí más o menos no hace falta que es un medio medio corset sí y algo así va por atrás le coge por atrás esto así ten cuidado que te cance las palabras sin imágenes pose peligrosas vale a ver como como tiene pues mira la tontería más grande gente que recibe strikes por poner contenido anatómico y gente que no les ponen strikes por poner algo parecido pero usando gente de verdad ¿sabes cuál es la diferencia? la clasificación del vídeo si tú pones en la descripción que es de contenido educativo y te inventas una frase la descripción más tonta pomposa y imbécil que puedes imaginar lo pones ya cuela ya cuela como contenido educativo no tenía ni idea de verdad yo lo aprendí el otro día de un par de youtubers y yo no puedo usar pues sí a mí me la liaron una vez y con la chaqueta de Alita madre mía sí es que ya me acordé vaya que me tuvieron ahí a vueltas ahí con la mierda así no hace falta que sea exacto esto o sea más o menos con que tengáis la forma luego ya ya le haremos la forma que queremos eso es algo muy común también en la forma de trabajar en zetas si tienes esta forma de trabajar en subtubos distintas siempre vas a hacer la versión más asquerosa al principio y luego pues vas cambiando y mejorando no tiene todo por qué ser bonito la primera no en absoluto ahí está vale más o menos ahí iría entonces hacemos lo de el submasked border tan 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 muy bien le va a pasar un poquito el smooth groups por los grupos aunque esto supuestamente te hace automáticamente con lo del smooth groups pero yo le paso manualmente también por su caso vale cojo el traje y le hacemos un donde estás bueno esto igual le puedo hacer si vamos a hacerle un close house primero vale vamos a reformar esta parte de abajo para la falda y luego le hacemos un z remeser entonces aquí ok vale estoy haciendo la falda que pasa por encima entonces por supuesto aquí hay arrugas que van en esa dirección vale le hago un poco por encima las arrugas simplemente para tener la idea y por atrás pues otro tanto vale cuidado con los pliegues a ver que cosas te escribís vale y aquí más o menos pues tendrá las arrugas en esa dirección también así un poco tal tal perfecto así más o menos muy bien vale le doy colorcito negro pues por encima también podemos hacer un pequeño inflato lo mismo y luego ya le haremos los grosores Laura pregunta ¿cuántas horas puede tardar un trabajo de escultura como este? si quieres terminar bien una estatua grande y tal o sea te puede llevar de uno a tres meses o sea una buena grande o sea si vas a hacer un poquito así bien pero un poco más pequeño y tal o sea sin tanto detalle no metiéndote tan dando de mimo a las cosas pues igual entre una y tres semanas se puede se puede hacer hombre puedes hacer un sketch como estoy haciendo yo aquí sabes que que bueno que en una semana puedes tenerlo o unos días o lo que sea pero bueno siempre recomiendo digamos dedicar el mayor tiempo posible para dejarlo bonito bonito el personaje vale hacemos aquí un poquito así la falda ok yo en cuanto en cuanto a tiempo diría pues la verdad que te haga falta como marco de referencias pues a ver si le echas una semana al blocking para asegurarte de que tienes las cosas bien hechas luego ya es limpiar limpiar refinar lo que te haga falta sí lo que pasa que cuando entras en un flujo de trabajo trabajo hay que intentar digamos llevar unos tiempos porque al final si es para ti o sea en plan para disfrutar y para hacerlo bien sí yo diría no no cogerte con prisa las cosas ¿sabes? si es para trabajo para digamos para forzarte a llevar un ritmo de trabajo pues un poco lo que te he dicho en general un poco sí también si es un ritmo de trabajo pues te lo va a marcar la empresa la empresa te va a decir oye mira chaval hoy es lunes ¿no? pues el miércoles me tienes que entregar esto, esto y esto para el viernes tienes que estar aquí y aquí no te queda otra y si tu intención es el día de mañana trabajar en una empresa pues es bueno coger un ritmo decente sí no completamente completamente esto también Sergio lo enseñé en el curso una de las partes de las prácticas es hacer una figura coleccionable como si fuera para un cliente sí aunque al final en el curso también dentro del curso más o menos los tiempos que se manejan son un poco más tranquilos porque estamos aprendiendo pero realmente si tú te tomas por ejemplo ya hacia el final es dos meses para una figura entera de coleccionable pues más o menos es lo que digo entre una y tres meses pues eso un par de meses para una o para una figura para esto o sea un personaje para videojuegos o cine ¿sabes? entonces es un poco pero eso claro es algo muy muy una estimación muy random o sea random en el sentido de que si te viene y te dicen haz un personaje para un juego de móvil por supuesto que no vas a estar tres meses para un personaje de un juego móvil o un personaje secundario de un juego claro un secundario no vas a pasarte dos semanas o sea depende de de qué juego de qué tal o qué impresión o qué tipo de impresión o qué tipo de figura o tal es que depende mucho 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 de cosas ¿no? que voy a estar trabajando de esto sí la verdad que hace hace ilusión Laura Art ¿qué tal? ¿cuántas horas he puesto? ah sí joder perdón perdón mi retraso que acabo es que me ha leído Henry que el mensaje se me ha ido desde luego el personaje tiene cara lo que no trae nada bueno no el personaje es bueno es mala 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 es la nueva Harley Harley Quinn sí en resumidas cuentas vale ahora más o menos tenemos como por encima hecho esto vale entonces ya iremos mejorando todo esto más adelante más o menos un poquito de las arrugas en esa dirección aquí también habrá que hacer arrugas por aquí aquí también ahorita vale y luego también tendremos por aquí algún tipo de arrugas seguramente por aquí arriba arrugas aperturas descosidos hay mucho detalle que se puede meter luego más o menos para dar el aspecto ahí y ya veis esto con dame estándar y con el pincel básico estándar exactamente no salgo de ahí esto sigue siendo un blocking por supuesto mejor que el del otro día porque el otro día era como una cosa simplemente para visualizar un poco los colores y como iba tal ahora ya es un poquito más bonito pero sigue siendo todavía un blocking que iremos mejorando con el tiempo vale voy a voy a llevar esto a otro archivo para hacerle z remesser nunca te ha pasado quemarte la cabeza de tantos culpí descansar unos días estoy haciendo un curso y le metí todo agosto ahora si Kase que tal estás ok si a ver es perdón un segundo aquí me ha explotado la cabeza ¿qué ha ocurrido aquí? me ha hecho ahí una cosa rara y no sé por qué me ha hecho no sé por qué me ha hecho eso la verdad un segundito ahora os os contesto ahora sí vale vale me había hecho ahí algo extraño eh sí a mí me ha pasado muchas veces quemarme sí por supuesto o sea a veces tienes que continuar porque tienes que continuar no hay otra pero la gestión emocional como hemos hablado antes la gestión emocional es vamos muy muy importante si no te quemas y la has cagado o sea la has cagado porque ya no te apetece hacer nada tal no sé qué entonces intenta que esa gestión emocional sea digamos algo algo primordial o sea y sí descansa por supuesto o sea si ves que has trabajado un huevo todo agosto y tal descansa un poco sí no hay que hay que relajarse un poquito también por supuesto pero tampoco pasarte 50 años descansando o sea es un poco ese punto conseguir ese punto no seas como yo no ya estoy haciendo cosas tío a tope lo malo es que a veces nos ponemos a hacer otras cosas y luego lo que quieres pues no ya a mí eso me ha pasado muchas veces de querer hacer cosas y lo que pasa es que tienes otras cosas que hacer y al final dices cago lo que quería no he hecho ni te imaginas las ganas que tengo de meterle mano a Anubis de vuelta Anubis la empecé el año pasado en abril la hice de recado de cumpleaños de mí para mí quería tener una Anubis entre pitos y flautas ahí se ha quedado es un blocking todavía sí pero necesita una vuelta muy potente vamos así habría que empezar de cero pero a veces también es a bien empezar casi de cero tienes tu blocking ahí y si no te convence del todo simplemente clincas otra esfera esculpes y vas mirando a ver que no te gustó antes pues lo cambias esto está muy largo pues lo hago más corto o esto está muy estrecho pues lo haces más ancho sí sí completamente que de esculturas anteriores de uno mismo te aprende muchísimo sí 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 porque y ves la evolución que has tenido eso es muy importante exacto empiezas a ver tu tu ojo crítico ojo crítico es algo suena muy feo pero empiezas a ver cosas que no veías antes sí dices ¿cómo es que? ¿quién es el imbecer que esculpió esto? ¿por qué está el brazo donde la pierna y la pierna donde el brazo? eso pasa mucho fijaros la diferencia que hay de limpiar con el Z-R-Messer ahora darle unos toquecillos un poquito más limpios y tal o sea cambia por completo o sea es de hecho yo muchas veces cuando tengo que hacer tela lo que hago es todo este proceso que está haciendo Sergio con el Z-R-Messer lo paso a polígonos muy 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 bajos lo más bajo que puedas a veces hago hasta la protopo de mano y luego empiezo a esculpir encima de eso y voy subidiendo pero poco a poco sí eso también es buena porque si no es que yo me pierdo empiezo a meter detalle donde no debo y me pierdo luego me he dado cuenta que tiene esto guantes así que vamos a aprovechar las manos para hacerlo con guantes dios aquí ha pasado algo ahí es que tengo metido esto aquí en Veis que también no estamos con muchos polígonos, eh O sea, me refiero Estoy con los polígonos un poco justos y tal O sea, ya veis cómo se ve, ¿vale? No hace falta que metáis ahora de primeras De unas primeras aquí, 52.000 millones de polígonos, ¿vale? Vale, y a esto le damos un colorcito también negro Ok, le voy a dar un poquito menos negro, un poco gris oscuro Para que se vea un poco, si no, es que no se ve nada ¿Ves? Bueno, y las botas habrá que hacerlo después, pero Porque hemos cambiado las piernas, han cambiado por completo y tal Así que Más o menos le tenemos ahí para la foto Bueno, ya va avanzando esto poco a poco Que para riguearlo sea un periodo de tiempo similar Para que tenga una topología buena de rig y se mueva bien Sí, a ver, si vais a riguearlo en plan bien O sea, hay que saber de rig, ¿eh? O sea, yo he hecho cosas sencillas Y al final A no ser que cojas cosas automáticas Tipo Mixamo y tal Pero Vamos que hay que Hay que saber, ¿eh? Hay que saber eso Ahora disculpo día Día por medio Pero a veces me viene el pensamiento De que estoy despertando tiempo para mejorar Si quiero trabajar de esto Sí Claro, a ver Es que la realidad es que Estamos desperdiciando tiempo ¿Sabes? Sobre todo si estás en esa época de que puedes estudiar Te puedo decir, o sea Que estás desperdiciando Pero cuidado El tiempo libre necesario Para desconectar Eso es necesario también O sea, lo que tienes que hacer es Desconectarlo justo para refrescar la mente Seguir trabajando Y no pegarte, pues Demasiado tiempo jugando O lo que fuera que fuerces a hacer O demasiado tiempo trabajando Y al final que te quemes, ¿no? Porque eso va a hacer que lo dejes Entonces Tienes que buscar justo el punto intermedio ¿Vale? Entre ambas cosas Claro ¿Dónde está el punto intermedio? Joder, es que eso ya es Que no lo sé Eso ya depende de cada uno Pero claro Tenéis que haceros un poco fuerte Eso sí Si tienes la suerte Privilegio De tener una familia Con dinero Un poco de dinero Que puedes estar tranquilo Que no sé qué y tal Pues oye No pasa nada porque estés jugando más O lo que sea Porque sabes que en el futuro No tienes tanta Necesidad de estar trabajando Si eres una Vienes de una familia humilde Y tienes que dentro de un año Trabajar ya Para sacar dinero Para no sé qué Vamos Ahí sí que te diría Que estás más desperdiciando tiempo Pero eso depende un poco Del contexto de cada uno De cómo sea cada uno La personalidad Depende mucho Entonces Descansar un poco No es pérdida de tiempo Pasarte mucho de descansar Sí Ahí estaríamos un poco ya Desperdiciando tiempo Loloni ¿Qué tal estás? Un saludito Soy el LATAM Humilde Sí, bueno Al final Yo también conozco En LATAM Gente que es Bueno Tiene dinero ¿No? Adinerados y tal O sea Hay mucha gente Bueno, mucha gente no En porcentaje Son pocos ¿No? Pero también los hay ahí Por LATAM y tal Entonces Bueno Si eres humilde Yo te diría así De aplicar un poco más De De apretar un poco más Porque claro Si yo fuera rico también Ahora mismo diría Bah Pues Yo que sé Hago mis movidas Sin preocuparme de nada He hecho una partidita A la tarde Y tal Bueno Voy a mi aire Y ya está ¿No? Lo que pasa es que Bueno Cuando se necesita dinero Pues Hay que apretar Ahí ¿Estás justo terminando? Bueno Sí Voy a terminar ya Dentro de poquito Sí Dentro de poquito Ya se termina el stream De hecho Quiero hacerle Las botas ¡Ah! Que también quería hacer Los guantes Bueno Da igual Vamos a dejar por hoy Los guantes Pero ¿Y esto? Un segundo Me da La sensación Me pide Como que esté Un poco más arriba Vale Más o menos Y las botas Vamos a sacarlas Desde aquí Duplicamos el cuerpo Ponerlos por aquí Y vamos a hacer Lo mismo Pero con las botas Que es aproximadamente Por aquí Hacemos un poco Hacemos un poco El contorno Por aquí Detrás Creo que Pasa por detrás Dejadme ver Una fotito Sí Pasa por detrás Pero un poco más atrás Acaba Acaba como en punta O sea que es un poco más Pero eso es muy arriba Eso es muy arriba Sería un poquito más abajo Sería algo Tal que así Y aquí Vale Más o menos Vale Le hacemos un merge O sea Un He hecho un basket border Y vamos al otro Y vamos a hacerlo Un poquito lo mismo Vale Gracias Vale Más o menos Perfecto Cogemos las dos botas Invertimos Ay Dios ¿Qué ha pasado aquí? No juegas que Uy va ¿Qué ha pasado aquí? Uy va la leche ¿Qué ha pasado en el pie? Ha ido el pie Vale ¿Y esto? Ah vale A ver Pensaba que había una raya ahí Vale Y las botas Son de color Oscuro también Y Le voy a hacer un Z-Remesser Tengo una pregunta para hacer Si no te molesta Sí, sí Tranquilo Sobre todo una parte Despedida de Superman Dale Sí, sí Dale Vamos Sin Sin pensártelo Vamos Pregunta Pregunta Vale Y a esto le voy a hacer Un pequeño Inflat Vale Le hacemos Un panel loops También Ok Ok Entonces por ahí Andaríamos Vamos a ver Vamos a Ver un poquito la diferencia Con la anterior versión Vale Fijaros Como ha cambiado la cosa Vale Parece que no Pero al final Si cogemos La anatomía Por ejemplo Fijaros Como ha cambiado En el stream De hoy Vale Y por supuesto La ropa Y todo Bueno El cinturón El cinturón Sí que No está ajustado No he hecho el cinturón Pero bueno Tengo que ajustarle Tengo que ajustarle El cinturón Pero bueno Ya la haré bien No os preocupéis Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buen día José Tendrás ejemplos De manos estilizadas Que hayas hecho anteriormente Me parece que son Muy bien Manos estilizadas Bueno Es que yo empiezo Un poco estilizando La mano Y luego lo voy Digamos Redondeando O sea Voy Entonces Las manos estilizadas Para personajes estilizados Serían justamente más Esas primeras manos Esos primeros pasos Sin tanto redondeo Sería un poco Como lo encararía Sería un poco Lo que hemos hecho Con este personaje Pero en plan Dando un poquito Más de forma Pero vamos Sería un poquito Estos Estos pasos Cuando están haciendo El traje Decidí separar La parte orgánica Del traje La separas Y luego Haces Yo separo Borro Subdivisiones Sí Está bien Y dar a reconstruir No se hacen Las subdivisiones De nuevo Creo que Vale Si no se hacen Las subdivisiones Es que La cantidad De polígonos Que has Guardado O sea Has escogido No son Del múltiplo Adecuado ¿Vale? ¿Qué quiero decir Con esto? Imagínate Te puedo dibujar Mira Vamos a coger Un plano aquí Vale Vale Entonces Imagínate Que yo tengo aquí Un cuadrado ¿Vale? Un plano Bueno Si yo hago Control D Este cuadrado Se parte Por la mitad Si le hago Control D Se parte De nuevo Por la mitad ¿Vale? ¿Qué pasa Cuando quiero Reconstruir Que le voy a Reconstruir Y hace El proceso Inverso Que es Quita esta línea Quita esta línea Quita esta línea Quita esta línea Y se queda Con la anterior versión Y lo mismo Otro Reconstruir Quita esta línea Quita esta línea Y se queda Con la primera versión Claro ¿Qué pasa Cuando Tenemos Imagínate Este cuadrado Hacemos El mismo Antes ¿Vale? Tenemos este cuadrado Pero por lo que sea Por lo que sea Sin querer No seleccionamos Este cuadrado De aquí ¿Vale? Lo Lo viamos Que te queda Este resultado De aquí Y claro Este resultado Ya no reconstruye Porque le falta Este polígono De aquí ¿Vale? Entonces Claro No puedo hacer Como esa Esa División Digamos Contraria Entonces Depende de Como hayas Cogido Cuántos polígonos Hayas cogido De ese traje Igual Te has Dejado Algún polígono De más O lo que sea Y no puedes Reconstruir Porque no son Múltiplos Adecuados ¿Vale? Entonces Ese es un poquito El problema Que Que puede haberte Surgido ¿Estás trabajando Con la tableta Con pantalla? Sí José Sí Estoy trabajando Con pantalla Pero únicamente Porque Me gusta dibujar Con ella Pero Si por mi fuera Prefiero mil veces más Esculpir Sin pantalla Mucho más Prefiero esculpir Sin pantalla Entonces Si no fuera porque Me gusta dibujar Y tal Yo seguiría Sin pantalla De hecho Siempre he estado Sin pantalla Bueno siempre no Pero una época Y es mucho mejor Y de hecho La espalda Siempre se ve afectada Por la pantalla Por la postura Que está siempre En la pantalla Entonces Mi recomendación Es Sin pantalla Pues bueno Gente Hemos Hemos adelantado Bastante O sea Bastante Bastante Y Me alegro Porque bueno Hemos corregido La anatomía Hemos hecho el traje Un poquito ya Un blocking mejor La capa Hemos reconstruido Bastantes cosas Hemos posado las manos Bueno Digamos que ya Hemos avanzado bastante Y ya tiene forma Ya tiene una Una forma Entonces pues nada Ahora ya toca La base Mejorar un poco la base Saber que vamos a hacer Con la base Y luego ya Empezaríamos el proceso De Trabajar las cosas ¿No? Pues empezamos con el guante Hacerlo bien El traje también Hacer las arrugas Bien Todas esas movidas ¿No? Pues eso tocaría Justo después De este proceso Uf ¿Y cómo hago entonces? Porque no tengo manera De sublime Que tenga polígonos Múltiplos correctos Y estoy separando El traje de nivel 6 De soluciones Yo te recomiendo O lo que hago yo ¿Vale? Es lo que he hecho Con esta chica Que es He enmascarado La zona que me interesa Del traje Lo he extraído Digamos He borrado el resto He proyectado Y hago el traje A partir de esa Ese nuevo elemento Que he creado O sea Yo no suelo coger Digamos Un cuerpo Le elimino Los polígonos Que quiero Y me quedo Con ese cacho Sino que Le hago el traje Como he hecho Con Punchline O sea Lo que hemos hecho Ahora mismo Es lo que suelo hacer yo Normalmente Hombre Si se te da justo La oportunidad De que los Quitando esos polígonos Te queden las subdivisiones bien Y el traje bien Bueno Te ahorras un poco de tiempo Pero yo Es que no me gusta estar Digamos ahí Calculando Tal no sé qué Mira Una opción para ello Para que No te ocurra Imagínate que quieres cortar por aquí ¿No? O sea Quieres coger por aquí Bajas a la subdivisión más baja ¿Vale? Fíjate Aquí Descubres Cuál es la línea Del polígono Este de aquí Y Te quedas con la línea Esta de aquí Entonces Si quieres Quitar Quita a partir de aquí ¿Vale? Y eso te hará que todo este polígono Salga entero ¿Vale? Vuelves a la subdivisión más baja Y dices Mira Esta es la subdivisión más baja Perfecto Quiero un corte Por aquí Pues te quitas Todo esto Subes arriba Y ya está Ahí estaría ¿Vale? Sería otra manera De verlo Eh O sea Básicamente la tabeta De puntitos negros Dices Eh Si la A ver Esta de aquí Esta es la que yo usaba Eh La que yo usaba O sea Literalmente Esta es la que yo Usaba Lo que pasa Que ya digo Cambié esta No porque quisiera Sino porque Para dibujar Esta no me No me convence Prefiero la La de pantalla Pero para dibujar No para esculpir Para esculpir Yo prefiero Mucho más sin pantalla Y encima La La espalda lo agradece O sea La espalda lo agradece Muchísimo Yo uso Esa que tiene Sergio en las manos Y la verdad Que funciona muy muy bien Totalmente Totalmente Es Es que además Tiene una ventaja muy grande Que es bluetooth Que no tienes que pelearte Con el cable También Otra cosa Que los cables aquí Ya me tocan un poco la moral Eh El bluetooth Pones el cacharro Le das al botoncito Y fuera Y estás ahí Con Con poco En poco sitio Puedes manejarte Y la verdad Que está muy muy bien O sea Eh Con eso que dijiste Me sirve Perfecto Me alegro Muchísimo Manu Gallo Gracias Sergio Nada hombre Un placer El modelo te está quedando Buenísimo Muchísimas gracias Me alegro que te guste A ver que tal queda Y luego por supuesto A ver si nos Imprimimos el modelo Y lo dejamos ahí Todo guapo Estaría Estaría genial Eh Muchas gracias Por compartir el proceso Nada Un placer O sea Espero que os haya servido Hayáis visto Cosillas aquí Y tal Y por supuesto Hoy anoche seguramente A ver si me da tiempo Subiré el timelapse De lo que hemos hecho hoy Y luego Próximamente Subiré Digamos El directo completo Y tal Vale O sea Lo de siempre Eh Excelente Gracias Nada Un placer Buenísimo consejo Gracias Sergio Nada Hombre Nicolás Un placer Si de hecho yo ahora Con el problema del hombro Me quiero pillar una Si Si El hombro y la espalda A mi me dejó destrozado La anterior tableta que tenía yo De pantalla Me dejó destrozado De hecho yo pensaba Que era del gimnasio O sea Tenía un dolor enorme Pensaba que era del gimnasio Hacía los ejercicios Súper correctos Sin tal O sea Todo súper bien Y no me curaba Y un día Se me ocurrió decir A ver si va a ser la tableta O sea Empecé a esculpir Con la tableta Sin pantalla En tres días Curadísimo Curadísimo La espalda me ha agradecido Vamos O sea La leche Eh Muchas gracias por tu tiempo Sergio Nada Xucuito Muchas gracias a vosotros Por pasar por aquí Y por apoyar Y comentar Y así Nos entretenemos un ratito Ahí a gusto Buenísimo verte escupir Muchísimas gracias Tomás Muchísimas gracias Pues oye Como siempre digo Por favor Todo el apoyo Que podáis dar Cuando suba el timelapse Y todo eso Una malta arriba Compartirlo y tal Para que vea Que os gusta Vale Y así sigo subiendo Esta serie de vídeos Y directos Y demás Y nos veremos Prontito Seguramente Mañana A ver si puedo Si puedo hacerlo Vale Y nos veremos No sé si cambiar Un poquito De personaje Para ir alternando Un poquito personajes Igual Lobo me apetece bastante Seguir con Lobo Que ya sabéis Que al principio de verano Estuvimos haciendo Ahí un par de capitulitos Y la verdad Me apetece bastante Seguir con Lobo O alguna cosita así Y vemos ¿Vale? Así que nada Por supuesto Un gusto como siempre Enrique Muchísimas gracias Que espero que estés genial Y oye Que te cures muchísimo ¿Vale? A ver si hablamos por Por Discord un día Y estamos ahí un ratito Hablando ¿Vale? Pues nada Oye Muchísimas gracias Nos vemos mañana Y espero que mañana Podamos hacerlo Y nada Un abrazo a todos ¿Vale? Chao 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 Gracias.